Vamos a dar inicio a este primer foro sobre planeación urbana en la Ciudad de México con el tema del Programa General de Desarrollo de la Ciudad. La mecánica que vamos a llevar, la dinámica de este foro va a ser que el colega Patricio Carezana del Instituto de Planeación nos va a hacer una presentación de este documento que se ha dado a conocer y posteriormente él nos dirá después de unos 20 minutos de participación vamos a dar una ronda, vamos a hacer una ronda con los comentaristas y participantes de esta mesa que aprovecho para darles la bienvenida a Lourdes García, a Elena Burns, a José Morales, a Silvia Emanuele que estamos esperando que ya no tarda, a Salvador de la Torre, a Ivana Suara y desde luego este evento fue organizado por Lucía Álvarez Enríquez, colega del CEICH, por mí Patricia Ramírez y por la colega Cristina Sánchez Mejorada de la UAMAS Capozalco. La importancia de este evento pues ustedes y nosotros la conocemos porque tiene que ver con esta ciudad posible y sus formas de ordenamiento territorial y planeación del territorio que tiene que ver con las formas de organización social. Quizá Lucía quiere dar unas palabras antes de que iniciemos dándole la palabra a Patricio Carezana. Gracias a todos y a todas, buenos días. Y nada más para... ... Y que hemos estado considerando gente como académicos y académicas involucrados en esta problemática, interesados en ella, en que era muy importante, bueno, pues tener estos documentos y poder debatir en torno a su orientación, su enfoque, pues antes de que se cerrara la posibilidad de que se entregaran al Congreso porque hay tiempos, como todos sabemos, para todo esto. Entonces los organizamos y bueno, luego resultó que el lunes pasado ya se hicieron públicos, ¿no?, en estos documentos. Entonces, bueno, nomás quería un poco plantear cuál fue la motivación, por qué nos interesó y ahora nos sigue interesando con mayor razón porque contamos con estos documentos que, como ya se ha dicho, ahorita se entregan para hacerse llegar al Congreso y con el Congreso empieza una nueva etapa, ¿no?, donde no solo el Congreso revisa, genera observaciones y etcétera, sino que tiene que convocar también a la ciudadanía a parlamentos abiertos y distintas formas de interlocución para todavía darles mayor precisión y forma a los documentos. Entonces, ese es el antecedente y de ahí que, bueno, nos interesara a las académicas que organizamos esto, que trabajamos juntas desde hace mucho en temas urbanos y hacemos convocatorias, bueno, desde la UAM y la UNAM en este caso. Muchas gracias y adelante. Adelante, Patricio, iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, o buenos días, mejor dicho. Agradecer a Patricia, Lucía, Cristina por coordinar este evento maravilloso porque nos permite seguir reflexionando, deliberando y avanzando en este marco de la planeación y el ordenamiento de la ciudad que tiene sus hitos, pero también no podemos desconocer que es un proceso progresivo y que hay que, ahora sí que es como que no hay que dejar de caminar para poder correr. Entonces, como bien decía Lucía, la ciudad y especialmente la institución que hoy me honra representar, el instituto, ha tenido el lunes pasado su junta de gobierno y se aprobó los proyectos de plan general. Vamos a hablar hoy del plan general de desarrollo, que es el máximo instrumento, ¿sí? No sé, tenía una presentación, pero creo que no se ve, entonces no hay problema. Sí se puede, sí se puede. No se preocupe. Digo, para facilitar a los compañeros y compañeras. ¿Puedo decir para la proyección, por favor? Sí, pero mientras tanto les voy contando que me gustaría hacer como un recuento, porque es importante, ya sabemos de dónde venimos. Venimos de unos documentos obesos, de unos documentos complicados, del cual también soy parte de lechura de esos, ¿no? Obviamente, digamos, y transitamos hacia un proceso, digamos así, de consulta formal, que se trabajó. Ya tengo algunos datos procesados que puedo compartirles. Y luego de un proceso que podríamos citar entre enero y abril, ¿no? Posterior a un proceso de consulta y los documentos que ustedes conocieron, que se puso en consulta, empezó lo que en el instituto denominamos el proceso de sistematización y valoración de las opiniones, propuestas, críticas, observaciones, ¿no? Que fue recibiendo, ¿sí? Y durante ese periodo, digo, si lo puedo decir como mapear, habría un primer planteamiento del instituto con unos documentos que se sujetaron a consulta, luego un periodo de consulta de seis meses y luego, a partir de enero, el instituto entró en un proceso de doble vía, de sistematizar todas las opiniones propuestas, 14.491, y abrir lo que creo que fue un poco la ayuda importante a todo esto, que no solo se trataba de participar y consultar, sino también de deliberar los documentos y de liberar también los resultados de esa consulta, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que los documentos que se aprobaron el lunes, ¿sí?, en la junta de gobierno del instituto, trae como diferentes líneas por los cuales se ha formado, ¿no? Uno es las opiniones propuestas recibidas en el proceso de consulta, y el otro, un posterior proceso de deliberación con actores sociales, ciudadanos, vecinales, populares, académicos, y también, obviamente, la parte del sector público, que tal como mandata también la Constitución, es parte de los ejercicios de la consulta. En ese sentido es que nace o se empieza a crecer el documento que prontamente la jefatura enviará al Congreso para que empiece la etapa de aprobación, ¿sí? Al Ejecutivo y especialmente al Instituto le toca la parte de formulación. Es así que un poco llegamos a esta etapa, ¿no?, del análisis. Lo que me interesa ver es que en el Plan General de Desarrollo, ¿no?, me animaría a decir que no hubo grandes variaciones en términos generales de la estructura. Esto fue como se empezó, ¿sí? Si ustedes ven, los ejes, digo, estaban bastante claros y se mantienen en este nuevo documento. Este fue como el del inicio, ¿sí? Digamos, ahí yo creo que eso tiene que ver con un planteamiento inicial que nace básicamente, pues, de la Constitución, de la parte de la Carta de Derechos que se denomina, ¿no? Digamos, como ustedes saben, el programa general responde al objetivo 16 de la Constitución con sus materias y el plan general que hoy nos toca dialogar es el planteamiento básico de la Carta de Derecho. Lo que se trató de hacer, y creo que eso no fue cuestionado en ningún momento porque era como un acuerdo, digamos, es que la estructura del plan reflejara, de alguna manera, el esfuerzo histórico de tener una Constitución que, como todos sabemos, tiene un gran linaje social, popular y de luchas democráticas, que continúa hacia atrás con la Carta de Derecho de la Ciudad y nos vamos a los 90 del siglo pasado con todas las luchas por la democracia del movimiento. En ese sentido es que, pasaré brevemente, ese documento tenía 288 páginas, era una estructura muy similar al nuevo que se va a presentar, que se acaba de aprobar, pero me gustaría hacerlo más para tener información. Yo dije que había habido un proceso de consulta y un proceso de deliberación, que cualitativamente cada cual aportó diferentes insumos para la reorganización del nuevo proyecto de programa. Esto no más no lo muestro como un sentido de rendición de cuenta, no de, como es, de presentar algo importante, sino simplemente de rendición de cuenta. Ese es el estado del cual se sistematizó toda la información. Es decir, lo importante es que hubo 14.491 participaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 14.491 participaciones digitalizadas, individualizadas con un folio. Los que son formatos de registro tienen que ver con actividades, por ejemplo, universidades, cámaras, colegios, organizaciones, nos daban relatoría de sus actividades, no necesariamente una cédula con una opinión. Por eso es que se distinguió un poco. El otro salto es que las participaciones, especialmente las de eventos o actividades colectivas, tenían muchas opiniones. A la vez que la gente opinaba del derecho a la alimentación a través de un comedor en una colonia o, por ejemplo, con el tema del agua y el tandeo, aun por un ejemplo, o sea, se desdoblaban las opiniones, las etiquetábamos metodológicamente y fuimos haciendo como un árbol de ponderaciones, que es lo que nos sirvió para reestructurar cualitativamente el documento y poder reflejar con mayor incidencia, con mayor intensidad en el documento o profundidad, el que si la gente había opinado mucho de un tema, considerábamos que debía ser tratado de otra manera que otro de menor interés de la gente. Esto lo muestro nomás también como modo de rendición de cuenta. Es como el modelo de sistematización que usamos, luego se nos comparto, no hay problema, que cómo fue el instituto. Nosotros partíamos de un antecedente, habíamos hecho unas 10, 12 entrevistas con personas de diferentes sectores y la experiencia del gobierno anterior, del CONDUCE, había sido un poco traumática, quizás que llevan a la par con esta a lo mejor, pero digamos, había sido traumática porque la gente había participado mucho, pero luego en el documento un poco no se encontraron. Eso también es normal que pasen todos los ejercicios. Pasó también en el nuestro y de ahí es que creo que la parte deliberativa de enero o abril fue muy importante. Porque ya una interlocución con las personas directamente, sobre mesas, con los documentos puestos, ya cambió la dinámica que no fue solo recomendar, sino ya era proponer sobre lo hecho. En este sentido es que a grandes rasgos repetimos los resultados. Lo importante es la trazabilidad ciudadana. Era el valor que queríamos que la gente que se interesara en participar tuviera confianza de que en cualquier momento podía tener información. Incluso ahora, cuando el instituto haga pública todos los folios, obviamente con protección de datos, con la ley de protección de los datos personales, todo esto, ¿no? La gente se va a poder encontrar cómo fue analizada su opinión y si fue integrado o no en el documento y qué tratamiento tuvo. Incluso si no fuera el caso que fuera integrada porque faltaba una parte, también lo va a saber sin problema. Entonces, de este proceso surge también el nuevo y hasta ahí yo llegaría. Esto simplemente es que de todas las participaciones, esas 14.000, no sé si es bueno o no, investigativamente o metodológicamente o prácticamente, pero me lo dirán los compañeros y compañeras de la mesa, la gente en un 60%, digamos, cuando opinó, opinó de los dos documentos. Entonces, eso es como un dato que se podría tomar. Muy poca gente, por ejemplo, el PGD solo, la gente dijo, bueno, yo quiero opinar y opino solo de un documento. Casi están empatados, un grueso fue que opinaron de los dos, o sea, que había opiniones de los dos documentos en su participación. Hay más datos. De toda esta parte de la consulta, esto es lo que se procesó. Hay muchos más datos, imaginarán, y en algún momento se harán libre, de acceso libre. Esto es como la gente fue opinando por temas o derechos. ¿Sí? O sea, lo primero que saltó, en el primer lugar, es el tema de los servicios y la infraestructura. ¿Sí? Podríamos decir así que 2.571 personas opinaron con respecto a ese tópico o a ese tema asociado a un derecho del espacio público, básicamente, y la convivencia social. El espacio público queda en segundo lugar, la movilidad, el suelo de conservación, que podríamos decir que le podríamos dar el premio al mejor actor de todo este proceso, ¿no? Al suelo de conservación. Digamos que tuvo una centralidad en todas las discusiones y también lo tiene ahora en el documento nuevo. y podríamos seguir así, digamos, hemos puesto las de mayores valores, todas están clasificadas. Bien. Ahora, en función de ese proceso de consulta y el posterior proceso deliberativo, que me gustaría llamarle así, porque fue otra dinámica, ¿no? surge una nueva estructura, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene esta nueva estructura? Como también para abrir un poco el debate con los compañeros, digamos, es, diría, tres o cuatro puntos importantes, ¿sí? un señalamiento fue que el plan general, digamos, tanto en la deliberativa como en la parte consultiva, ¿no? Tenía que ser rector, ¿sí? O sea, en el otro documento era difícil encontrar ejes rectores. Hablábamos de muchas cosas, pero desde una perspectiva más desde la gestión, parecía, ¿no? O sea, que había que hacer muchas cosas para tener desarrollo, que para garantizar los derechos había que hacer un montón de cosas en un montón de temas, pero no había de alguna manera una jerarquía, ¿sí? De ahí nace que se incluya un capítulo que se llama lineamientos rectores, ¿no? Y también el otro planteamiento que fue muy, ¿no? criticado, pero sí muy observado, era que el documento anterior tenía una baja incidencia en el tema de la participación como uno de los ejes, ¿sí? O sea, ese era un planteamiento, parecía que teníamos un enfoque de desarrollo más duro relacionado con un bienestar a lo mejor más asociado a materialidades económicas, sociales, culturales, lo cual es muy bueno, pero la historia de la ciudad también se construía que para que hubiera democracia y que hubiera desarrollo, había un componente un poco más invisible, un pegamento que hace a la historia de la ciudad, que es ese tejido participativo, comunitario, y entonces de ahí viene que los lineamientos se plantearon para la planeación participativa y el desarrollo, ¿no? Como darle las centralidades de la organización del documento. Los demás no me, digo, los dos que están en rojo serían los que hablaría un poco, ¿no? El segundo es que el diagnóstico que teníamos era un diagnóstico informativo, más descriptivo y lleno de números, ¿sí? Que al final podía haber una ensalada, si uno veía el agua hablaba del 2020, si uno hablaba de la movilidad a lo mejor llegaba al 2022. Eso dependía de la accesibilidad y la recolección de datos, entonces era como muy injusto, ¿no? Depender de las fechas de las bases de datos para hacer un diagnóstico. Entonces nos dimos a la tarea gracias a un bonito documento que nos llegó al instituto a través de la participación de las organizaciones que en una mesa de esta parte deliberativa nos dicen, mira, tenemos un mapeo al instituto, le dicen a mí, obviamente, mira, tenemos un mapeo de problemas, era un mapeo de problemas muy circunscrito a los intereses de la organización, lo cual era muy bueno y desde ahí nos dimos a la tarea de hacer un mapeo de problemas, entonces, que salía de lo que ya teníamos, ¿no? Pero ese es el otro giro que tiene el documento, el anterior estaba orientado por objetivos, este logramos orientarlos por problemas, ¿sí? Y problemas asociados a la accesibilidad de los derechos, entonces encontrarán cuando lo vean una gran tabla organizativa, muy bien estructurada, ¿no? Y esa tabla se va a volver clave para el sistema de planeación, pensemos que las alcaldías, las dependencias con sus programas especiales tendrán que hacer su tarea posteriori y la idea es que ese gran árbol de problema sirva a la hora de la dictaminación de los demás instrumentos como uno de los organizadores de qué deberían atender los especiales, los sectoriales, etcétera. A grandes rasgos tiene la fundamentación y la alineación con las agendas locales y globales de la ciudad, ¿sí? Aquí se rescata el programa general de derechos humanos, se rescata la agenda de ODS, que pues está ahí, el plan nacional de desarrollo del gobierno federal. El diagnóstico está dividido en seis, siete partes, es un mini diagnóstico, tiene un anexo extenso, que ahí se condensa toda la información más técnica, la información más geográfica, por decirlo así, luego la visión de ciudad, las obligaciones constitucionales, este documento, el plan general, tiene dos obligaciones, hacer un programa de desarrollo científico, tecnológico y innovación y un apartado de infraestructura física y tecnológica, ¿sí? Junto con la SECTEI, se hizo el programa de desarrollo científico, también se hicieron foros, ahí también tiene su propio anexo de actividades. Y luego, un tema que me animaría a decir que queda plasmado de manera muy por arribita, para decirlo rápido, ¿no? Que es el tema de las orientaciones presupuestarias, que es todo un tema hacia adelante, porque si no vinculamos planeación plan general, programa general y presupuesto de los gobiernos, creo que esa es la próxima frontera técnica del instituto, empezar a elaborar un fino proceso de vincular y verificar las asignaciones presupuestarias con el planteamiento del plan general, ¿no? Está muy por arriba, está solamente orientativa, diría, porque requiere un proceso de desarrollo técnico muy detallado de empezar a trabajar con los presupuestos de las 16 alcaldías y de la ciudad, ¿no? se sienta una base, la idea es que el instituto pueda sacar hacia fines de este año antes del inicio del nuevo presupuesto una matriz analítica para que todo el mundo podamos asociar los lineamientos rectores, las metas de desarrollo que tiene aquí en un anexo y la asignación de los presupuestos, ¿sí? Luego tiene documentos anexos, yo me concentraría en el 3, que es el de mayor valor estratégico, ¿no? Que es de política, programa, indicadores y meta. Esos cuatro conceptos están en la ley, artículo 44, es parte de cualquier proceso de planeación a 20 años, ¿sí? Y ahí lo que hemos hecho es un gran esfuerzo de depuración con respecto al anterior documento y un trabajo que, bueno, son de esos trabajos que cuando se cumple la fecha de entrega hay que entregarlos, pero uno seguiría años, que es lograr la mayor coherencia posible entre una meta, un indicador, un conjunto de programas, una serie de políticas asociada a ciertos lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Miren, solamente de modo un poco provocativo lo puse en el mismo gráfico que el del anterior documento. Son muy parecidos, ¿sí? Son muy parecidos, ¿no? Creo que lo cualitativamente el cambio está dentro de cada uno, como dije, uno es que está orientado por problemas comparado que al otro que hablaba de objetivos. El otro punto es que sí en esta ocasión con mayor tiempo quizás y con mayor conciencia nos sentamos con el sistema integral de derechos humanos y nos pusimos a talachear y entonces cada uno dentro de estos ejes podremos encontrar aspectos que responden a cada uno de los derechos. ¿Sí? Eso es otro punto, le hemos dado mayor fuerza al enfoque derecho. Otro tema que también con la facultad de filosofía y letras creo de esta universidad trabajamos un análisis de perspectiva de género. ¿Sí? No se incluyó aquí, va a ser publicado en un documento aparte, nos hicieron un análisis de los documentos y en dónde puntualizar, en dónde plantear. La parte de perspectiva de género está lo máximo trabajada en los indicadores que es un componente que no lo voy a explicar ahora, pero volveremos sobre ellos. Digamos, hemos establecido una serie de indicadores, los hemos desarrollado a nivel territorial para que representen alcaldías y para que representen hombres y mujeres. ¿Sí? Y hay un indicador de grupos de atención prioritaria, ¿Sí? De tratar de medir el bienestar o el acceso a determinados bienes y servicios de los diferentes o los principales grupo de atención prioritaria. ¿Cuál es el tema aquí? Que lo destaque en rojo. El gran tema y lo planteo también, digamos, para que quede abierto a la plática con todos, es el tema de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. En la versión inicial, estaban en el capítulo uno porque estaba dentro de Ciudad de Bienestar Igualitario. Esto siguiendo un poco lo que había establecido la Constitución al declarar los grupos de atención prioritaria, en algún caso las personas indígenas. Entonces, analizando y dialogando con gente tanto de pueblos como gente que trabaja o estudia, investiga el tema de pueblos, quisimos darle una mayor centralidad y no dejarlo en un eje donde eran grupo de atención prioritaria porque de ese modo se dificultaba que los pueblos fueran presentados en este documento como sujetos políticos con derechos colectivos. Porque si uno lo pone como grupo de atención prioritaria, digamos, había muchos derechos como al territorio, derecho al cuidado del patrimonio, derecho a los usos y costumbres, bueno, no, el derecho a la cultura que es propia de un pueblo en términos diferenciales a otro tipo de culturas, digamos, quedaba subsumido o no quedaba representado al ponerlo en un eje donde también se analizaba pobreza, eso era complicado. Lo movimos afuera como a un octavo eje que forma parte de donde debería estar, que es ciudad plural intercultural basada en nuestra diversidad. El otro tema es que los ejes en esto encubren o proyectan, mejor dicho, los objetivos generales, ¿no? ¿Para qué queremos una ciudad de bienestar? Para el disfrute de los derechos. ¿Para qué queremos una ciudad educadora de conocimiento? Para la inclusión de todos y todas. ¿Para qué queremos una ciudad próspera innovadora? Para que sea un desarrollo incluyente con redistribución, digámoslo así, ¿no? ¿Para qué queremos gestionar el suelo urbano? Para proteger el suelo conservación, ¿no? Por ejemplo, ese es otro cambio radical. Antes teníamos, parecía, dos esferas diferentes de políticas, de programas para cada suelo, que eran tres, ¿no? En su momento. Eso lo veremos el jueves. Pero, entonces, ahora hay un realineamiento de dos cosas, y lo vamos a poder ver en un mapa el jueves, ¿sí? Uno es que todo el equilibrio está en función de proteger el suelo de conservación y una apuesta, pues, a 20 años, 15, de que el suelo de conservación, vamos a decirlo con los mismos términos que usamos a veces, invada el suelo urbano, ¿no? Se extienda al suelo urbano para generar una contralógica de lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años, que el suelo urbano avanza sobre el suelo conservador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, el gobierno ya sacó y el instituto también, digo, a través del instituto y Sedema, el plan especial de infraestructura verde, que está ahí en el sitio web del instituto, también está en el de Sedema, es un gran instrumento, tardamos dos años y medio en el gobierno para sacarlo, se zonificó la ciudad en materia de infraestructura verde, hay ocho, nueve regiones, entonces, eso, de alguna manera, que es llevar el suelo conservación al suelo urbano como metáfora y como utopía y como guía del desarrollo sustentable de la ciudad, es empezar a ver en el suelo urbano qué infraestructura verde, a partir de procesos de revegetación, renaturalización, restauración, empiezan a ver generación de servicios ambientales, de infraestructura verde, también en el suelo urbano, obviamente no estoy diciendo que los mismos servicios de un bosque natural vayan a ser los mismos de un camellón, no, 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 pero tenemos que entrar en la lógica que toda la ciudad tiene que aportar al medio ambiente y el esfuerzo un poco es que no quede sobrecargado en el suelo conservación como un suelo que resiste y el suelo urbano como un suelo que genera dinámicas negativas, que las genera y aquí hay políticas algunas correctivas, otras redistributivas, tanto políticas como programas, ¿sí? Y este es como un gran resumen, ¿sí? Creo que son 69 políticas, 258 programas y los indicadores ya no me acuerdo, pero es 10, más o menos 21, 27 o algo así, ¿sí? Esto, estamos haciendo un análisis de correlación y de coherencia, ¿no? La idea es que esta matriz, obviamente que nadie está esperando que los gobiernos apliquen 258 programas, no, este es un mapa que aspiramos que sea la hoja de ruta para los próximos 20 años y que recuerden que el programa general de desarrollo tiene una función evaluativa muy importante, ¿sí? No solo sus indicadores tienen que ser monitoreados por el sistema de derechos humanos, no solo el consejo de evaluación tiene que hacer las evaluaciones de este programa, sino que básicamente tiene que dar el mapeo de qué se necesita hacer para garantizar esos derechos cuyos lineamientos rectores tratan de dar una orientación prospectiva, estratégica y me animaría a decir no tanto programática porque no es el objetivo del documento, eso tendrá que desdoblarse, ¿no? Pero este mapeo que viene en un anexo, ¿no? De 24 páginas muy bien estructurado, ¿no? La idea es que empecemos a trabajar con las diferentes dependencias y con las diferentes alcaldías una vez que el Congreso apruebe y se publiquen estos documentos en los términos que se los haga, ¿no? Para empezar a construir lo que llamamos rutas de desarrollo, ¿sí? Porque si no hay una especie de coordinación a nivel de la planeación con los diferentes entes y si no hay participación de las diferentes expresiones vecinales, ciudadanas, populares, en los próximos cinco años, pues bueno, quienes estén en el instituto, ¿no? Estarán de vuelta ante la situación del abismo de actualizar un documento que no se lo llevó enteramente a la práctica, ¿sí? Entonces, esta idea del mapa de las políticas, programas, indicadores es empezar a construir rutas, pero no desde el escritorio, sino desde el territorio, ¿sí? Es decir, ir con los actores, ir con las alcaldías y como dije, la gran reto es cómo vincular planeación con presupuesto de manera tal que esas rutas sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? O sea, cuando digo una ruta de desarrollo es hacerle una propuesta a las alcaldías, hacerle una propuesta a las dependencias con participación ciudadana, con participación académica de los diferentes actores, de manera tal que empecemos a utilizar estos documentos y no solo dejarlos en la gaceta o como un propósito menos práctico de lo que hasta ahora se planteaba. Entonces, a grandes rasgos hay un alineamiento hacia la protección del suelo de conservación, básicamente, hay también una recuperación del aspecto de la economía social y solidaria que también nos lo hicieron ver, por ejemplo, en este proceso deliberativo y de consulta, hay también un mayor alineamiento con el enfoque de derechos, hay un replanteamiento del tratamiento de los pueblos y barrios, también hay una centralidad que esto es, digo, el corazón de la transformación en esta ciudad en los últimos años la educación, entonces, también le dimos cierta centralidad que antes no lo estaba y pues algunas cosas se me escaparan, ¿no? Pero hasta aquí, si es que no me he pasado el tiempo, ¿no? Me quedaría, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Patricio, por esta clara presentación que abre la reflexión sobre la ampliación de este documento orientado a construir rutas de desarrollo. Les doy la bienvenida a quienes se han venido incorporando a partir del inicio de este primer foro. Les aclaro que este primer foro es sobre el primer documento que es el plan de desarrollo para la Ciudad de México y el viernes tendremos el segundo foro que va a ser para debatir el plan de ordenamiento territorial. La dinámica actual es darles la palabra a los participantes comentaristas les proponemos cinco minutos por participante para que realicen sus comentarios y posteriormente vamos a pasar a un debate y luego volvemos a retomar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con mi colega Lourdes García por favor ¿tienes la palabra? Buenos días a todas y a todos bueno yo creo que una de las particularidades de este plan es que ya rebasa las condiciones físicas que se tenían en la planeación anterior ya en este momento no solo son las condiciones físicas y materiales las que se están contemplando sino las relaciones sociales económicas y culturales que se producen a través de el uso de tanto el suelo como la infraestructura y el equipamiento me parece que ya esto es un aporte también otro de los aportes es que ya no solo reivindica el derecho a la ciudad sino que también produce las condiciones necesarias para que este derecho a la ciudad se cumpla la participación que se menciona me parece que es sumamente interesante para mí en este caso todavía tiene limitaciones porque no hay un interés no hay una difusión amplia de lo que significa para todos y para todas el programa el plan general de desarrollo en un principio y el programa de ordenamiento territorial no hay una difusión que permita que no solo los grupos organizados participen los académicos los colegios sino que la participación tiene que ser de toda la ciudadanía sin embargo falta una política en donde esta cultura se desarrolle desgraciadamente la participación no es por decreto y nosotros no tenemos una cultura de participación hace un momento yo comentaba que me día la tarea de revisar todos los noticieros de la noche y en ninguno de ellos en ninguno se hablaba de la presentación del plan y el programa de ordenamiento urbano solo en uno de ellos en el noticiero del heraldo se señalaba en la cintilla la condición de no permitir desarrollos inmobiliarios en zonas de estrés hídrico realmente no hay una consideración de importancia para la ciudadanía en su conjunto es más importante también para los medios el agüegüete lo que le ha pasado el agüegüete que es un hecho pues sí importante pero coyuntural e individual a lo que va a pasar en toda la ciudad y yo creo que en este sentido todos todos y todas debemos darnos a la tarea de generar este interés porque nos va a afectar 15 o 20 años en nuestro futuro y sobre todo aquí sí tenemos que tener claro que en este en este plan se recoge ya la producción de la ciudad por parte del estado y ojo el estado no es el gobierno el estado somos todos y si se nos está dando esa oportunidad creo que no no debemos descatarla tenemos que aprovechar gracias muchas gracias Lourdes por poner estas ideas sobre la mesa la participación no se hace por decreto es importante la apertura de espacios de participación y el derecho a la ciudad es algo que hay que ir construyendo entre todos y todas le doy la palabra Elena Burks por favor gracias muy buenos días este es la elaboración de un plan de esta vigencia 20 años como sabemos no es poca cosa este no es fácil y siento que el proceso ha sido un proceso de diálogo desde el instituto de planeación que yo me acuerdo desde el proceso de la constitución hubo preocupación por la como esta institución este instituto iba a rendir cuentas como se iba a poder garantizar una verdadera participación y siento que en el diálogo entre movimientos y el instituto se está generando un proceso todavía incipiente porque este en y yo quisiera mencionar en cuanto al agua porque hay un problema profundo que atraviesa el plan en cuanto al agua y es esta idea de de que hay dos zonas de la ciudad las zonas de estrés hídrico o digamos las zonas populares o las zonas este con factibilidad hídrica en donde si puedes poner torres y lo que quieras como si pones una torre en X alcaldía eso no va a afectar el acceso al agua para toda la ciudad se está aceptando una marginación hídrica pero luego para pegar a las zonas de la ciudad que en este momento tienen agua pero pones otra mítica y no van a tener entonces es una no nadie quiere admitir y aceptar que no cabe ni un proyecto megaproyecto más en esta ciudad no cabe no hay agua cuando se resuelve el problema del agua entonces se puede ver y hay megaproyectos yo vi uno en Santa Fe que reciclan su agua que reciclan su agua pero no hay el agua que vaya a cada torre va a ser agua que no y si se puede traer agua de otros estados para las zonas con factibilidad hídrica porque no si sobra agua para una torre porque no pasar esta agua a las alcaldías que no tienen agua entonces el compromiso con el acceso equitativo es ausente en este proyecto y es algo que requiere programas políticas proyectos y tiene que atravesar todo y yo sí siento yo comprendo es muy difícil reconocer no cabe ni un proyecto más no va a haber crecimiento que no pero equidad entonces todos vamos a aprender a vivir con la poca agua que hay y no seguir teniendo bastas zonas esperando la pipa y el tandeo mientras que en esta zona sí sobró para un nuevo megaproyecto entonces esto es uno otro es que sí estamos está este estamos y eso pero los inmobiliarios también que aprendan a vivir si no todo mundo es lo que estoy diciendo acceso equitativo está en la constitución acceso equitativo si hay 80 litros por persona en todas las alcaldías de la ciudad 80 litros por persona todos aprendamos a vivir así este la otra parte es que si estamos en un momento crítico para la ciudad a punto de colapsarse por depender de trasvases que están tronándose y la sobreexplotación de acuíferos que este punto si entonces cuando este la si hay si me preocupa porque hay un grupo de lo que yo llamo los hidrosaurios siglo 20 intereses que están este que están diciendo que poner la ciudad pobres acuíferos estos pobres acuíferos fue el motivo por el sistema Kutzamala y no se cerró ni un pozo y ahora pobres acuíferos esto sí y se va a sembrar árboles en Cuenca Alta que es lo que hay que hacer y eso previene todo pero esto no va a pero las empresas llegan y los cortan como le pasó al pueblo de Coco entonces no tiene caso entonces pues entonces si estamos siento que sigue aunque se fue buscando corregir sigue con esa idea de que que se puede resolver la sobreexploitación de los acuíferos con este con aumento de la infiltración y los hidrogeólogos nos dirá que la única manera de resolver el problema de la sobreexploitación es reduciendo la demanda porque lo que infiltramos ahí arriba va a llegar en 100 años pero no vamos a estar ahí en la ciudad a lo mejor pero si el agua es de la calidad para poder infiltrar la podemos usar y esa es la parte también que falta que no está ahí y eso este segundo punto es la visión de la doctora Sheinbaum de la jefa de gobierno y no está permeado aquí yo no sé quién elaboró para el instituto esta sección entonces estamos este hay proyectos que el proyecto del lago Tlahuacico que sigue cada vez que lo ponemos lo borran este es un proyecto emblemático que la doctora ha estado insistiendo logrando consensos financiamiento etcétera sí sí ok y si me si me permite nada más porque me dieron cinco minutos entonces sí muchas gracias entonces bueno esta ciudad a futuro ciudad de alta este de alta y plano va a tener si 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 me permite tantito termino súper rápido y ya vamos a poder dialogar ciudad de alta y plano de dónde vamos a conseguir el agua si no es el agua que nos llega por la lluvia y el agua que podemos tratar y potabilizar y ahí están los lagos Tlahuacico hay la posibilidad de sanear y potabilizar agua de Xochimilco hay este tenemos el futuro del agua está en la cuenca entonces eso es algo que no se ve se ve muy de ladito y la otra parte si me permite tengo cinco minutos nada más y luego van a abrir este en la participación comprendo la dificultad no 14 mil no aportaciones siento que los temas este rectores del plan si requiere requieren un paso más de un proceso profundo para realmente ver y examinar y llegar a consensos siento que hay consensos grandes cosechables que van más allá que las aportaciones hicieron un trabajo gigantesco para lograr esto pero siento que sí se tiene que construir porque estamos en medio los intereses permean todo incluso el gobierno entonces si no estamos construyendo esa visión a 20 años desde la ciudadanía y venga el gobierno que venga ya se sabe a dónde va yo siento que el plan que más importa no es el publicado en la gaceta sino el plan que todo mundo lleva dentro y en este caso para mí en cuanto a agua primero borrar la división del territorio entre factibilidad hídrica estrés hídrico el agua de la misma cantidad para todos iniciar y tener la visión de cerrar los ciclos del agua porque es el futuro del agua para esta cuenca además de eficientar etcétera y la parte de la participación necesitamos la contraloría que está prevista en el transitorio 37 de la constitución tenemos que tener un bloque ciudadano que esté viendo por el interés común en el tema del agua porque siempre en todos los niveles de gobierno hay grupos de interés que compenetran los sistemas de agua las comisiones de agua etcétera y esto es algo que no está suficientemente bueno no se menciona la contraloría y la construcción del foro del proceso para cosechar consensos para el tema del agua podría dar base a una construcción de contraloría que podría no sólo lograr la publicación del plan sino estar en los próximos 20 años para estar vigilando su ejecución muchas gracias muchas gracias muchas gracias Elena por poner el agua en el centro de la discusión sobre la ciudad de México como derecho humano y también como recurso colectivo y además dar alternativas de cómo dar un giro en la política en este sentido con una visión crítica a los grandes macro proyectos que se están apropiando de manera privada de un recurso de todos quisiera pedirles reconociendo que su voz es fundamental e importante porque le da sentido a estos documentos que no van a quedar olvidados sino que son documentos que van a ser imperativos que nos permitan terminar la ronda con la mesa y empiezan las voces de ustedes que son muy importantes por favor entonces seguimos con la participación de José Morales de Jesús Morales por favor adelante ahí tienen un micrófono bueno muchas gracias gracias por la invitación y por la apertura de estos espacios que son necesarios en este proceso para pensar justamente el futuro de la ciudad y me parece que lo que primero lo primero que quiero decir es que me parece que efectivamente se trata de un proceso que va avanzando y que tenemos que ir más allá de los planes es decir tenemos una base importante justamente para dialogar y en ese sentido quisiera mencionar algunos aspectos que me parece que también son aciertos de este trabajo colectivo ardo con digamos en varias etapas lo primero que quiero decir es que me parece que es muy importante la visión de derechos creo que es una gramática con la cual podemos dialogar al poner en el centro justamente ante estos mandatos constitucionales entonces creo que esa es una gramática que nos puede permitir avanzar en el diálogo y en la deliberación en segundo lugar también me parece central tener en cuenta el marco normativo de la participación es decir no solo las instituciones en su ámbito administrativo sino en esta relación justamente con la sociedad y los sectores y en ese sentido me parece que hace falta fortalecer el componente participativo efectivamente este nuevo documento si bien la versión anterior era muy obesa ahora me parece que está muy estilizada y necesitamos fortalecerla hay aspectos digamos que son mejorables pero me parece que constituyen una base para el diálogo ya se dijo aquí es un proceso incipiente que requiere justamente de la participación lo decía también Lourdes de la participación de todos bueno si es así si el lenguaje de derechos entonces nos permite transitar hacia el diálogo y deliberación también me parece un acierto el hecho de pensar en problemas públicos porque me parece que esta perspectiva de los problemas públicos podría entrar hacia grandes consensos es decir podemos estar claro quién estaría en contra de los derechos pero creo que en torno a los problemas sí que podemos tener acuerdos generales grandes acuerdos y me parece que eso es también lo que falta en este documento ¿cuáles son los grandes problemas? desde luego no tienen que ser muchos pero sí dónde están digamos la centralidad de los problemas creo que esa es también una precisión que hace falta es decir si bien tenemos esta tabla de problemas creo que es clave para avanzar en estos grandes diálogos y grandes consensos ya lo decía Elena bueno quizá uno de estos problemas públicos es el agua si no es el más uno de los centrales bueno pongámoslo así con esa claridad y sobre esa base vamos avanzando desde luego los diagnósticos me parece que si bien son un punto de partida hizo falta que se nutriran más de esta visión territorial de los actores que tienen digamos el pulso de lo que ocurre en el territorio y digamos que se puede avanzar en ese sentido lo que quiero rescatar también aquí es un acierto del instituto es esta metodología para pensar los problemas públicos y esta necesidad de un mayor de una mayor rectoría del estado para ir avanzando en las distintas dimensiones de las que se de las que se llevaron a cabo luego creo que también estamos a un buen momento para hacer un ejercicio crítico del alcance de la consulta pública sabemos que es un instrumento que tiene muchas limitaciones porque los tiempos son cortos la información siempre es insuficiente habitualmente no hay deliberación y casi siempre se reducen los temas a un sí o no cuando efectivamente hay que dar una discusión entonces me parece que también es un momento para reflexionar sobre los mecanismos que existen y los aprendizajes que nos deja esto para pensar justamente cómo combinamos metodologías de gabinete y territoriales y que sea un proceso mucho más robusto pero decirlo así desde inicio es decir que efectivamente el propio instituto empiece a tener raíces territoriales y pueda tener en cuenta estas visiones de las personas bueno también si hablamos de derechos de una ciudad de derechos yo quiero plantear otro derecho el derecho a contar con un instituto democrático y robusto y creo que ahí nos hace falta también trabajar de manera importante la constitución lo mandata y el hecho de contar con una institución que se haga cargo de la planeación no es cualquier cosa me parece que ahí también tenemos que estar presentes en el sentido de digamos pugnar estar cerca vigilar darle el seguimiento para que el instituto termine de conformarse falta digamos una integración de su consejo incluso en la propia en el propio diseño del instituto hay una innovación muy importante es la oficina de consulta ciudadana y participación creo que esa es una podría ser una innovación democrática y un aporte relevante para avanzar en estos procesos mucho más democráticos y participativos entonces me parece que uno de los temas importantes también claro y complementarlo con esos ejercicios territoriales pero con un respaldo institucional de modo que pueda haber efectivamente un mayor diálogo y una deliberación bueno y ya por último me parece importante que el proceso de sistematización de las propuestas se haga público porque entonces podemos saber justamente cuáles son las tensiones entre lo que los ciudadanos los sectores propusieron y las prioridades gubernamentales o sea dónde están digamos las tensiones los problemas y justamente eso va a permitir avanzar en procesos dialógicos para contar con mejores acuerdos y finalmente también finalmente también quisiera proponer aquí que se publique una memoria de este proceso porque efectivamente como lo contó Patricio tiene distintas aristas que merece ser la pena que se hagan públicas también hubo de parte del instituto un esfuerzo por articular distintas dimensiones y bueno me parece que necesitamos una memoria histórica de estos procesos que nos permita justamente retomar en otros episodios y ya por último me parece que es muy importante que toda la información que se que se genere se haga del conocimiento público porque una de las funciones del instituto que no lo va a hacer solo es la de monitorear vigilar incluso dar seguimiento a los indicadores y políticas y esto no se puede hacer sin información pública y también en la medida en que la información sea un pilar en la construcción de este sistema vamos a incentivar la participación y la vigilancia ciudadana muchas gracias aquí lo dejo muchas muchas gracias Jesús Morales aquí que destaca en busca de acuerdos comunes frente a las problemáticas planteadas y cómo aterrizar esta visión de derechos este seguimiento para que el instituto se fortalezca como espacio democrático y de la ciudadanía vamos a continuar con salvador de la torre por favor con sus cinco minutos y ya vamos llegando a Silvia Emanuel y bienvenida gracias a todas y a todos los presentes quisiera este enmarcar de dónde venimos me parece que es importante que ubiquemos el contexto de la ciudad en su historia porque tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir actualmente la ciudad siempre de mil ochocientos veinticuatro a la fecha siempre ha sido ciudad pero nunca había tenido la figura que hoy tiene constitucionalmente con su constitución realizada en el diecisiete nosotros como movimiento urbano de hace muchos años hemos tratado de ir empujando políticas públicas que puedan ir mejorando las condiciones de la ciudad y para eso desarrollamos en el dos mil ocho un foro donde este llamamos a todos y todas a la realización de un proyecto que ya se venía desarrollando de dos mil la carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad y que tenía que ver desde desde aquella perspectiva con algo que nos habían quitado de principio que así nació la ciudad nos había quitado el derecho a elegir primero a quienes iban a gobernar la ciudad porque eso lo decidía el presidente de la república en esos momentos entonces el proceso de la carta tiene que ver con pelear luchar por una reforma política que se dio y que se dio a modo por desgracia siempre ocurre en el país que quien está gobernando en ese momento es quien influye para definir las políticas públicas y las condiciones para dar camino a esta ciudad y entonces definen un constituyente que está a modo porque está PRI, PAN PRD y unos cuantos de Morena y ahí no vimos la participación ni de los pueblos originarios ni del movimiento social o sea partiendo de ahí vale la pena como enmarcar donde estamos ubicados en este momento porque pues la constitución se hace así y hacen un instituto grandotote así lo dejan así como para que sea lo único y quien mande y defina qué se va a hacer en la ciudad y me parece que ese fue un primer error porque hacen un instituto de planeación democrática y prospectiva que deja en manos de unos cuantos ¿no? el desarrollo de la ciudad cuando en realidad lo que se tiene que hacer es definirlo desde los territorios desde los pueblos definirlo desde las colonias definirlo con quienes habitamos la ciudad de México porque nosotros somos los que sufrimos la falta de agua nosotros somos los que sufrimos la falta de movilidad nosotros somos los que sufrimos los problemas de desastre como los sismos y nosotros somos los que en un momento determinado debiéramos de definir qué está ocurriendo frente a lo que pasó frente a la propuesta de generar estos dos documentos que hoy nos tienen aquí en este diálogo pues nosotros propusimos desde el movimiento urbano preguntar en las diversas alcaldías donde tenemos presencia qué es cuáles son los puntos este importantes cuál es el dolor que la gente tiene de caminar por las calles porque igual compañeros hay que tener muy claro que hoy tenemos frente a nosotros un punto que casi nunca nos gusta mencionar que es la delincuencia organizada y que tiene que tiene una presencia viva y que sin decirlo hace y hace mucho entonces me parece que eso también hay que hay que comentarlo hay que decirlo con claridad y al iniciar este proceso solo quiero comentar lo que ya mis compañeros han dicho y lo que nosotros propusimos que era hacer un levantamiento hacer asambleas en cada una de las alcaldías y ver que desde ahí que y fue lo que le mandamos al instituto en principio muy bien nos lo pelaron la verdad tuvimos que decir que lo que se había hecho las reuniones que ellos habían hecho en territorio habían sido reuniones sumamente pequeñas y que no habían convocado realmente a las comunidades de las colonias y de los pueblos que no habían colocado el problema en los medios entonces si la gente no sabe pues la gente no asiste entonces estamos ahí en un círculo vicioso que tenemos que ir cambiando en esta dinámica que nos encontramos el día de hoy cómo vamos a hacer para que estos documentos sean aceptados por todas y todos y que en ese debate público podamos ir incentivando una mejor planeación en la Ciudad de México eso sería gracias muchas gracias salvador perdón soy representante bueno en este momento representante del movimiento urbano popular muchas gracias salvador muchas gracias salvador desde el movimiento urbano popular la mirada histórica y social a una ciudad que ha construido desigualdades territoriales profundas que expresan injusticias espaciales y la importancia de visibilizar tanto los documentos como las nuevas políticas y los problemas y también los acuerdos comunes para que haya una discusión incluyente con todas las la ciudadanía organizaciones movimientos sectores sociales le doy la palabra a Ivana Suara por favor gracias Ivana adelante bueno pues antes que nada quisiera agradecer la invitación que me han hecho y la posibilidad de estar en esta mesa de diálogo con algo tan trascendente para la ciudad que son sus instrumentos de política de desarrollo que también aquí tendremos que hacer una reflexión que significa el desarrollo en este momento de nuestra propia historia y por otro lado el programa de ordenamiento territorial que no se va a discutir aquí pero que se vislumbran algunas pautas desde desde el primer instrumento bueno es es muy importante también destacar el momento en el que estamos hay un hay un esfuerzo o sea no podemos negar definitivamente que ha habido un un diálogo con las instituciones académicas con las organizaciones nosotros también hemos tenido la oportunidad en esos espacios de abrir abrir foro que eso es muy importante dentro dentro de los procesos de consulta porque bien decía bueno la participación no se va a dar por decreto ya lo dijeron y esto de ir abriendo foro también requiere de de cierta de cierta agenda de cierta escucha de cierta precisión para ver hacia dónde llegamos esto es esto es muy muy importante y yo quisiera destacarlo porque a fin de cuentas de los primeros documentos que nos presentaron a lo que al procesamiento de información e incorporación de opiniones se me hace que hay que reconocer en ese sentido que hay un trabajo y hay un esfuerzo no nada más el instituto hay un esfuerzo de la ciudadanía hay otra otro perfil de ciudadanía que es muy importante este que que lo asumamos porque también hay una cierta corresponsabilidad y no vamos a salir adelante si no hay este involucramiento dentro del proceso y a entender bien en dónde estamos entonces ahorita estamos en el punto de que está abierto y que se va a entregar al congreso va a haber espacio en el congreso también pero es importante el punto la coyuntura en la que nos estamos sentando eso es eso es lo primero dentro de dentro de este diagnóstico creo que se va se va centrando pero hay una hay una parte que me llama mucho la atención que quisiera destacar hablando del perfil y no es una cuestión de moda es una es una cuestión de las situaciones que se están viviendo territorialmente entonces ahora hay por un lado los temas de espacio público que por un por un lado el espacio público precisamente se ha venido perdiendo pero no solamente como espacio físico sino como un espacio funcional de donde nos reunimos o donde nos convocamos a debatir y en ese sentido las universidades como espacio público han estado jugando un papel importante en este proceso después el suelo de conservación no es gratis que esto sea un indicador tenemos no nada más por las cifras que se mencionan de las 500 hectáreas que bueno ahí habría que hacer un corte de las series de tiempo también para evaluar qué tan efectivos han sido los otros programas en los cambios de uso eso se puede hacer y no pueden hacer investigaciones y tener mucha claridad en ir despejando variables pero esto es muy importante porque justamente la conciencia de que dependemos de los bosques y de la cuenca es muy relevante para la ciudadanía que se está perfilando porque no lo vamos a resolver por ningún decreto ni por un programa ni por una acción hay que involucrarnos en las propias acciones reales no nada más de bueno no nada más programáticas sino en nuestra base social en la cuestión territorial donde están nuestros entornos inmediatos entonces esto esto es muy importante para mí y toda esta centralidad del documento sobre la ciudad sustentable y resiliente es muy importante la ciudad con equilibrio y gestión territorial para proteger el suelo de conservación que se haga explícito que ese suelo que ya se debatirá la sesión siguiente pues ahí se ha vuelto central en el debate y se ha vuelto central porque conjuga toda una serie de cuestiones críticas para la ciudad empezando por el agua por las densidades de masas forestales pero también hay que entender que es una parte del territorio y tendríamos que estar tomando y hacer extensivo cierto tipo de tomas a nivel metropolitano y a nivel de cuenca para que realmente todo el planteamiento que se ha hecho sobre la resiliencia hídrica funcione porque es un sistema que rebasa lo político es decir si tendríamos que haber si tendría que haber un acuerdo en todo lo que es el Estado de México y bueno una partecita un municipio del Estado de Hidalgo pero si no se hace una política territorial de ese corte este programa de desarrollo va a estar desbalanceado por otro tipo de políticas y no va a tener la viabilidad que todos los ciudadanos deseamos y bueno finalmente yo me voy a abrogar un derecho si precisamente por eso voy a leer algo que algo que que tuvimos alguna reunión con las organizaciones algunas aquí presentes se trató de y es un diálogo que se establece entre diálogos y entre académicos y este y organizaciones sociales yo nada más quisiera que dentro del balance que se hace con este programa que nos está presentando amablemente Patricio este quisiera quisiera yo señalar algunas cuestiones para que tengamos una especie de palomeo de la agenda social que se armó en este encuentro con las organizaciones yo sé que hubo gente que dijo no 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 nos invitaron bueno se trató y está súper abierto ese proceso eso y ahí no me van a dejar mentir algunos que nos cayó el programa antes de la siguiente reunión no entonces y de los que están aquí las principales este problemáticas identificadas hay una vigencia de normas urbanas desfavorables a la ciudadanía a lo mejor es muy general pero este todo esto de que no haya una regulación del suelo para para lo que estamos padeciendo en el pueblo de Joco o en algunos otros casos es muy relevante que en dentro del programa empiece a haber regulaciones específicas no se encuentran amenazadas 13 mil hectáreas de bosque fundamentalmente para sustentar la la disponibilidad de agua en la ciudad de México y el valle de Cuernavaca o sea esto también salió de esa reunión hay un desequilibrio y contradicciones en la relación campo-ciudad empezando por los marcos legales que esto es muy importante porque tenemos por un lado pues toda la ley agraria todas las leyes ambientales muy enfocadas al tipo de ecosistemas que se puede aplicar una zonificación normativa como la vigente por ejemplo y por otro lado pues todo lo que es lo que es suelo urbano que bueno pues sigue vigente digamos el programa que de de 2006 si no mal recuerdo y en este caso pues ha habido una serie de modificaciones y normas y un poco la preocupación es que mientras se discute o se debate sigue moviéndose el proceso prevalece una visión privatizadora de los usos del suelo sobre los derechos de la ciudad esto yo creo de lo que leí hay una incorporación hay esa sensibilidad de esta demanda y por eso también en la balanza ya salen estos estos temas con este tipo de ponderación entonces creo que vale la pena los procesos de diálogo siempre enriquecen entonces está abierto yo creo que vale la pena porque si se si se han incorporado opiniones o sea claramente tenemos los documentos y lo podemos cotejar entonces de lo que se presentó a lo que se está presentando ahora después procesos de gentrificación y desplazamiento de familias a través de maniobras jurídicas y de elevar el costo del suelo esto pues ocurre y bueno habría que ver si los instrumentos quizás en mecanismos más finos en el marco que se está planteando se puedan reducir y bueno la movilidad produce procesos de expansión y crecimiento urbano esto sobre todo hay una preocupación en los pueblos de Milpalta y ahí a Portopilejo de todas estas vías o que en el momento que las abren o sea prácticamente se expande entonces todo este tipo de preocupaciones están reflejadas en este en estas pequeños punteos que hago es es nada más un avance pero quisiera que darle voz a estas a estas opiniones que las sistematicé de manera muy muy genérica y que seguramente tampoco son este conclusivas ahí el MUD presentaba 17 problemas de la ciudad yo creo que no los no los alcancé a tocar pero pero de todos modos este ahí hay algunos lineamientos que se perfilan como estrategia que que desde las organizaciones y la academia es relevante reconocer a perdón este digamos la vigencia legal y temporal del programa general de ordenamiento ecológico y el programa general de desarrollo urbano esto este tipo de cosas ya las he visto incorporadas entonces si hay si hay si está si hay un diálogo no instrumentar un proceso de planeación que eso lo acaban de decir otra vez aquí de abajo hacia arriba sin perder de vista las interacciones territoriales con otras entidades federativas y los límites físicos y ambientales regionales y construir una agenda de movimiento sociales de las comunidades y pueblos en cada lugar que bueno eso eso estoy como me estoy tomando la atribución de 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 darles voz ¿no? este y bueno esto es básicamente lo para mí lo más lo más relevante y que este y pues decir dónde estamos y aprovechar la posibilidad ¿no? que eso es que eso es una cosa importante y ya lo fino del equilibrio las cosas técnicas las podemos atender en otra intervención o en otro momento gracias no 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 de retorno de retorno gracias ingeniero al espacio público del retorno a lo público tanto a lo público estatal como a lo público como espacio de la ciudadanía antes antes de pasar a darle la palabra a nuestra colega y la bienvenida a Silvia Emanuele y quienes quisieran anotarse para participar con Mayra Domínguez y con Elvia también pueden irle dando su nombre ellas van a recabar la lista para ir ella va a pasar para tomar la lista de participaciones posteriores a que terminemos esta primera ronda Silvia bienvenida tienes la palabra por favor muchas gracias gracias por la invitación en primer lugar empezar por decir que suscribo la mayoría de las reflexiones que aquí se han hecho me parece que son reflexiones propositivas pero también críticas suscribo absolutamente lo que dice Elena Burms y no quiero aquí hacer política barata pero no podemos tener otra mítica en esta ciudad esto no es posible no se pueden tratar los pueblos como ha sucedido en el caso de este y de muchos otros megaproyectos y no lo dijo porque estoy aquí sino he tenido la oportunidad de estar en algunos momentos con los compañeros y las compañeras y respeto mucho su lucha en en relación con ese documento en relación con los con el documento que se está presentando el día de hoy algunas cosas que yo rescato como muy relevantes aun cuando no siempre hay total coherencia en el texto hay cosas que hay que seguir afinando hay una serie de comentarios que se pueden todavía y se deberían poder hacer esperamos que haya un parlamento abierto esperamos que realmente se pueda dialogar más ampliamente a partir de conocer los documentos yo diría una cosa que para nosotros que hemos participado como coalición internacional para el hábitat en la elaboración de alguna manera de la constitución pero también en todo este proceso de larga duración que Salvador mencionaba nos parece fundamental que este documento se estructure a partir del derecho a la ciudad hay una serie de explicaciones de que se entiende digamos por derecho a la ciudad en este documento como vieron es un derecho que nace desde abajo un derecho que plantea la reforma urbana como lo dicen por ejemplo en Brasil un derecho que si vamos a ver cuál es su digamos alma incluso en términos filosóficos esencial se plantea como una bandera política en contra de la ciudad mercancía y si bien este derecho a veces es vaciado de su significado y parece que la derecha y la izquierda lo pueden usar como algo igual no es igual y nosotros tenemos que defender su alma su significado más profundo que es no tener una ciudad capitalista neoliberal es una bandera de lucha en contra de una ciudad que expulsa esta ciudad expulsa dice el propio documento 20 mil personas cada año más de 7 mil van a vivir en asentamientos irregulares que nosotros llamamos más precarios eso no podemos seguirlo permitiendo y esperamos que este reconocimiento del derecho a la ciudad y lo que deriva en el documento de él pueda realmente ayudarnos a este fin otro tema fundamental ligado justamente al derecho a la ciudad que encuentro en este documento es el de la función social del suelo México tiene una tradición muy larga de reconocimiento de la función social del suelo pero también la hemos bueno otros otras la han pisoteado realmente ¿por qué es importante la función social del suelo? ¿por qué critica pone en discusión esta idea de un supuesto derecho de propiedad absoluto? el derecho de propiedad no es absoluto el derecho de propiedad se puede reglamentar se puede limitar y aquí me parece muy importante porque este documento reconoce que una problemática de esta ciudad es que hay obviamente especulación pero no existen mecanismos explícitos todavía para controlarlos ustedes saben que hicimos una gran lucha para la recuperación de plusvalía en la constitución para que este concepto se mantuviera y esto es uno de los instrumentos de control de especulación y hoy hay que decirlo hay gente que está en contra de este plan general de desarrollo que es la misma que estaba en contra estuvo en contra de la inclusión en la constitución de la recuperación de plusvalía entonces no todos los que hacemos crítica eventualmente incluso propositiva que es mi intención hoy estamos del mismo lado no estamos del mismo lado estamos aquí para intentar rescatar lo bueno porque si creemos que hay cosas buenas y también decir algunas otras cuestiones si ustedes van a querer ver dónde cómo se desminuza la función social del suelo en el plan general de desarrollo desafortunadamente no lo van a encontrar con demasiada claridad se tienen que ir al programa general de ordenamiento territorial y ahí yo creo que también hay cosas interesantes se habla de bolsas de suelo de propiedad de la ciudad esa es una lucha histórica en América Latina a favor del derecho al suelo pero ojo me parece que todavía está muy suelta esa cuestión de las bolsas de suelo cómo aseguramos que no nos pase como el bando dos cómo aseguramos que no sea una cosa bonita en el papel y compleja de instrumentar aún así si se plantea la bolsa de suelo si se plantea la reutilización de predios de propiedad del gobierno para construcción y desarrollo de vivienda social y popular si se habla de renta renta social que es algo que aquí no existe no tenemos la posibilidad hoy de rentar una vivienda a precio controlado que sería la idea que no se pague a precio de mercado en estos documentos se habla de la por primera vez después de mucho tiempo de renta social cómo se va a garantizar otra vez a mí me parece que hay lagunas que no queda siempre del todo claro pero creo que es importante también se habla de la creación de un observatorio público del precio del suelo un análisis del mercado del suelo del mercado de la vivienda en esta ciudad es fundamental para seguir entendiendo qué hay que hacer para controlar realmente la especulación otro tema del cual no se ha hablado todavía que creo que es muy importante es que se conforme un sistema universal de cuidados y bienestar para cuidar a quienes cuidan las mujeres claro no se habla quizás de todo lo que podríamos decir hay un gran sistema de cuidado en la ciudad de Bogotá impulsado por una alcaldesa feminista aquí podría faltar hablar de sistemas de cuidado de proximidad podríamos hablar de muchas otras cosas pero se plantea la construcción de ese sistema a mí digamos una duda que me genera cuando debo decir que este documento sí intenta reconocer que digamos la ciudad no la vivimos igual hombres mujeres niños niñas y diversidades quizás de las diversidades se debería hablar más lo que no me queda claro de todas maneras es cómo las mujeres han participado en las consultas no me parece que esto sea evidente en los documentos me disculpo si igual por falta de tiempo no los leí a suficiencia voy terminando se lo aseguro ya les dejamos la palabra otro tema las cooperativas de vivienda las cooperativas de vivienda son un instrumento fundamental para garantizar la asequibilidad de la vivienda además de la renta social además incluso de la reglamentación de la renta común porque están desequilibrados los derechos de propietarios y quienes rentan la verdad que esto es un gran debate no está en este instrumento las cooperativas se mencionan pero creo que no a suficiencia como saben hace más de 100 años en la constitución las tenemos pero las cooperativas de vivienda no se han reglamentado creo que el tema de la asequibilidad de la vivienda para garantizar que esta ciudad no sea expulsora deberíamos poderla trabajar más ya Patricio hablaba de lo fundamental que es analizar el tema del presupuesto creo que no hay duda sino este esfuerzo realmente queda en pañales digamos entonces yo quisiera decir que el documento para terminar tiene muchos puntos rescatables me hubiera gustado quizás también un poco más de apertura a esfuerzos autogestivos la constitución lo dice el interés público no solo se realiza a través de las políticas sociales promovida por el estado otras formas de acción estatal debería haber un margen claro en el orden jurídico político para la acción comunitaria esta ciudad ha sido construida por la gente me gustaría que el estado dejara de controlarlo todo y soltara algo más a la autonomía a la autogestión pero bueno el documento decía tiene punto rescatable cuando se habla de suelo de forma clara cuando se habla de estos temas de función social yo creo que ya tenemos un avance importante pero no puedo cerrar sin decir que hubiéramos también deseado que el proceso fuera diferente y que se hubiera presentado en un momento político más distendido que hubiéramos realmente podido dialogar más todos y todos y garantizar la apropiación de un documento tan fundamental por parte de un número mucho más grande de personas muchísimas gracias muchas muchas gracias Silvia por este esta puntual mirada que hace un balance de los avances del documento como es el caso de la renta social y también de este observatorio de análisis del mercado del suelo entre otras cosas que reflejan un esfuerzo de trabajo conjunto entre sociedad e instituciones que se ha venido realizando y propone con una mirada crítica la necesidad de fortalecer un parlamento abierto habla del sistema de cuidados que queda un poco desdibujado en el documento y que habría que revisar y en fin para no entretenerlos más de un espacio público autónomo y autogestivo ¿sí? en este sentido que no que disminuya ese verticalismo y que haya más espacio para la participación ciudadana reflexiva para intervenir en las decisiones que ocurren sobre el entorno que habitan ahora voy a pasar a la lista de 14 personas que tenemos ya anotadas ¿cómo? 15 ¿cuál es tu nombre? Fernanda trabaja para que sepren la participación y por bueno aquí tenemos una primera lista de 15 participaciones empezamos con Claudia Centeno por favor les pido si hacen una ronda equitativa en el tiempo no sé cómo ven de 3 4 minutos sí para que puedan participar todos y poderles dar la palabra a nuestros comentaristas que tenemos sobre los documentos también y se haga una dinámica de diálogo empezamos con Claudia Claudia Centeno por favor adelante Claudia gracias gracias creo que la mesa en la mesa nos dan la razón a todos y a todas y a todes los pueblos y barrios originarios este proyecto que generó el instituto está totalmente desfasado no se tomó en cuenta los pueblos y barrios originarios la ciudad mercancía la ven como ciudad mercancía a los ciudadanos nos ven como ciudad como mercancía y no nos ven como entes como entes pensantes es lamentable que así nos vean si les da lo mismo levantar un árbol a Elena se lo comento ella ha estado en Xochimilco ha estado trabajando mucho en Xochimilco y no me va a dejar mentir el deterioro que tiene esta zona tan grave tan grave a la compañera García pues yo la conozco desde hace muchos años estando en la PAHOT estando en foros de antes la asamblea legislativa y creo que es el tema fundamental la tierra el territorio el agua la vida la siembra y hoy nos lo está quitando el instituto el instituto que quiere cambiar el uso de suelo de Xochimilco y de todas las zonas que son de recarga de esta recarga tan importante que ustedes hoy hablan de esta necesidad estos jóvenes que hoy están en el instituto ojalá pudieran ver la película de cuando el destino nos alcance y que muchos de nosotros la vimos Xochimilco se debasta Joco se debasta y hoy a nosotros nos ven como mercancía nos criminalizan nos estigmatizan pero para ellos no somos nada creen que por poner en una conferencia de prensas a una mujer y decir que ella lleva nuestra palabra pues no los pueblos y barrios originarios no negocian no negocian su derecho no negocian lo que dice la constitución no negocian lo que dicen las leyes internacionales los pueblos y barrios originarios están en lucha y la lucha lo dice muy claro y se lo comento al compañero que está aquí no compañero porque no es mi compañero sí que trabaja en el instituto de planeación Patricio sí se lo comento porque hemos estado en las mesas sí los pueblos y barrios originarios resisten y resisten hasta lo último por su agua su tierra su territorio por el maíz por el frijol que usted come que su familia y que el día no hablemos de futuro les pido que no hablemos de futuro es nuestro presente los jóvenes son nuestro presente los niños son nuestro presente ustedes son nuestro presente el futuro quien sabe quien sabe hace muchos 25 años yo las vi y estuve con ustedes sentadas al igual que hoy aquí sentadas en diferentes foros les hablo ustedes creen que vamos a tener futuro con estas decisiones de este proyecto es un proyecto de muerte es un proyecto que nos va a devastar como bien lo mencionaron los asentamientos irregulares hoy hoy los quieren dejar los quieren dejar a pesar de recomendaciones de la PAOT recomendaciones de de derechos humanos sentencias condenatorias entonces que le están diciendo al mismo estado que la regó yo nada más se los pongo en la en el ojo en el oído y esto se les ha estado diciendo muchas veces quiere decir que nuestra voz no ha permeado con ustedes y que la voz de los pueblos y barrios originarios no les han hecho caso pero si fueron y pusieron a una mujer y dijeron que con ella negociaron y que los pueblos y barrios originarios ella era la voz de todos no hoy se los decimos y se los mencionamos repudiamos repudiamos y negamos lo que esa mujer dijo los pueblos y barrios originarios están aquí y están en lucha los pueblos los pueblos nos viven salud nos viven los pueblos nos viven nos viven nos viven nos viven muchas gracias Claudia buenas tardes le damos la palabra Elizabeth de Joco Elizabeth Álvarez del pueblo de Joco bueno buenas tardes a todos aquí los compañeros de barrios y pueblos de la Ciudad de México bueno a mí me llamó mucho la atención lo que se mencionó sobre el agua no sé si recuerdas que en el 2018 yo estuve con ustedes con tu esposo el maestro Pedro Moctezuma ah bueno y estuvimos en la ley en la iniciativa de la ley general de aguas entonces en esos momentos se llegó a acordar entre los mismos que participábamos que las concesiones no eran para megaproyectos no eran para refresqueras no eran para lo que son las empresas grandes de alta plusvalía sí y eso es lo que está haciendo el día de hoy el gobierno todo eso que se trabajó lo está echando hacia abajo sí ok que tenemos que ahorrar el agua tenemos nosotros que ahorrar el agua cuando gastamos unos cuantos litros pero la empresa pero la empresa no gasta unos cuantos litros gasta millones de litros entonces más ahorro en el agua no puede haber como el gobierno lo pretende ¿sí? yo no puedo bañarme con una gota de agua cuando el gobierno se baña en su baño de sauna ajá entonces es ilógico lo que está el gobierno no queriendo hacer con los pueblos o con todos los ciudadanos porque no es solamente los pueblos es con colonias es con todos los ciudadanos o sea donde le cabe en su cabeza eso que ella está trayendo ahora ella dice que no que no hay agua no tenemos agua tenemos que ahorrar pero si hay agua para sus megaproyectos ¿sí? ahora no queremos no queremos que ella nos haga un favor le exigimos que haga el gran favor de respetar a los barrios y a los pueblos de la Ciudad de México porque si ella no nos respeta no se está respetando ni ella misma ella no es quien para mandarnos decirnos qué es lo que debemos de hacer en nuestro territorio ¿sí? es simplemente una ciudadana más como nosotros y una persona que está al servicio de todos los ciudadanos ¿sí? ahora les voy a comentar otra cosa lo que es el pueblo de Joco ha sido pisoteado ¿sí? y después del pueblo de Joco han venido sobre San Gregorio que es Xochimilco y sobre todo los que están a sus alrededores de todos los pueblos y barrios no son 50 somos más de 170 pueblos y barrios ¿sí? no tiene por qué ser 50 ahora no tiene ella ella porque es ella no nos hagamos tontos ella no tiene por qué mencionar o decir a esta persona de lo que es Milpalta a María Elena no sé qué que nos representa porque los barrios y los pueblos de México se han preparado se preparan están en manifestaciones están en luchas están defendiendo sus territorios para que venga una persona que ni yo la conozco ni creo que ninguno de los compañeros la conozca para pararse el cuello con un trabajo que nos ha costado a nosotros no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y no la conocemos la desconocemos ¿sí? no sabemos ni de dónde viene la verdad sí con todo respeto pero ella no va a venir a decir ni a mandar por los barrios y los pueblos de la Ciudad de México porque de verdad nos ha costado mucho ella nada más de la noche a la mañana se plantó y dijo gobierno ¿sabes qué? estoy a tus órdenes me pagas y yo hago lo que quiero con los pueblos pues no se lo vamos a permitir y si no se va pues nos van a disculpar nos va a disculpar lo que es el gobierno pero nos vamos a levantar como lo que somos ahora ya le hemos dado muchas oportunidades hemos permitido que nos pisotee que nos humille que nos divide entre nuestro propio territorio que nos amedrenten que nos amenacen que nos golpeen porque han golpeado a los mismos que trabajamos por nuestro propio territorio porque ella no nos representa ahora está mandando un grupo de choque que también le pone un nombre similar al de los barrios y pueblos para confundir a los ciudadanos para confundir al frente pues que nos perdone la señora que se vaya a dar órdenes con su descendencia este es México y como mexicanos somos todos nosotros barrios pueblos y somos indígenas que no se confunda no necesitamos se lo vuelvo a repetir no necesitamos traer vestimenta folclórica somos mexicanos porque estamos en México y todo el que está en México es mexicano y es indígena si así se lo digo mucho debe de agradecer y estar agradecida con los barrios y los pueblos porque la tenemos en solidaridad de nuestro país si porque ella no es descendiente de aquí nos va a destruir no nos va a destruir que se vaya a destruir su país si por favor es cuanto por favor los pueblos viven y la lucha sigue y la lucha sigue ah también no estoy de acuerdo en la concesión que lleva ahora lo que es SACMES SACMES es un tramposo SACMES es un mentiroso como lo es el secretario es son traicioneros a los pueblos Martín Batres porque ha llegado con mentiras él dijo que se iba a hacer cargo SACMES y que nos iba a atender SACMES y en Joco no tenemos agua si yo digo un hilito así es un hilito así una gota porque voy a tener una gota cuando se está pagando el agua le estamos pagando ahora nosotros no vamos a usar agua tratada que ellos nos quieran dar porque estamos pagando el agua y primero estamos los ciudadanos y después dos megaproyectos sí y Martín Batres sabe que es mentira él el gobierno en lo que es este tiene como dos tres meses estuvo en el en Nativitas parece la gente los ciudadanos del pueblo de Joco que somos los de la asamblea ciudadana se dirigieron a hablar con ella y a pedirle una mesa de trabajo porque en su vida se ha parado en el pueblo en su vida nos han dado a saber qué es lo que estaban haciendo ahí en el pueblo ellos entraron como ladrones intrusos a destruir todo el pueblo a su paso sí ella quedó de dar una mesa de trabajo como a la semana de que ella estuvo en Nativitas o por Tlalpan una mesa de trabajo a la que dejó el pueblo de Joco y sentado es una falta de respeto sí mandó nada más a Martín Batres Martín Batres fue a decir que iba a resolvernos nos dio de pauta una unos 15 días para volver a sentarse con el pueblo de Joco hasta ahorita no ha llegado esa consulta no ha llegado esa mesa de trabajo y no se le ha resuelto al pueblo de Joco nada jamás se le pagaron lo que son las afectaciones de los colindantes jamás se le ha dado nada al pueblo de Joco y nosotros hicimos unas peticiones que se que se tenían que hacer a cambio de que a cambio de nada siempre lo dijimos a cambio de resarcir nuestros daños y todo lo que han lacerado al pueblo de Joco hasta la fecha Martín Batres cuando vio ese papel dijo esas peticiones dijo es poco lo que se le está pidiendo a la empresa lo reconoció porque es tan cobarde tan mentiroso y tan falso y de la noche a la mañana no se acuerda de esas peticiones y ya las hicieron desaparecidas ¿sí? entonces exigimos ya que se han dedicado tanto la constructora los dueños de la torre de Mítica uno se ha dedicado a regalar en Xochimilco casas y departamentos a la gente que han dividido con el pueblo para que desaparezcan a la asamblea para que le agredan para que le intimiden así como tuvo la empresa o quien haya sido el gobierno para dar esas casas y esas cosas materiales a gente que ni ha trabajado en la lucha del pueblo ahora le exigimos que rezarse a los dueños de todos los habitantes y ciudadanos del pueblo de Joco ¿sí? es cuanto muchas gracias Elizabeth por tu participación Miguel Santana tengo anotado a Miguel Santana si nos dice de donde viene por favor Miguel Santana del pueblo originario de la Magdalena Atlítica y integrante de Asamblea Popular de la Residencia Atlítica gracias miren el compañero presidente dice que las cadenas se barren de arriba para abajo ¿no? entonces aquí lo que estamos viendo que lo que el gobierno de la ciudad encabezado por Claudia Chemba propone con su famoso plan propone crear una ciudad como las que hay por allá por el medio oriente no sé si por allá está Dubái en esa zona aparte tiene tiene una mirada y un planteamiento como lo tienen los del occidente los que nos conquistaron así piensan ellos porque quienes empezaron a desecar el lago fueron los españoles y ¿qué pasó luego? pues todos los gobiernos tanto los del partido de estado como los neoliberales lo que han hecho es desecar a la ciudad de México y extender el territorio para crear un desarrollo inmobiliario y lo hacen a través de la expulsión de quienes realmente estamos viviendo en ese territorio ya lo hemos visto y lo hemos señalado muchas veces la ciudad de México tiene historia tiene historia propia de origen no vista como lo vio el occidente cuando los conquistaron en este territorio ya había muchos pueblos antes de la llegada de los españoles y ¿qué es lo que quieren hacer ahora? expulsarnos expulsarnos de nuestro territorio quitarnos nuestra cultura eso es lo que están haciendo y discúlpenme pero el instituto y Claudia tienen vienen actuando a modo a como los manda el gran capital y que igual es ese gran capital las inmobiliarias se ponen se ponen a quejarse y no es que defienda al PAN también el PAN tiene sus vicios y tiene sus actos de corrupción pero vienen etiquetando al PAN de Benito Juárez por su famosa mafia inmobiliaria y veamos que hay en la ciudad de México otra mafia inmobiliaria yo podría decirles y aunque yo soy de izquierda y se los confieso voté por Andrés Manuel y voté por Claudia pero jamás me imaginé que iba a actuar en contra de los intereses de mi pueblo y por eso estoy aquí y por eso estoy con los compañeros porque primero están los intereses generales de mi pueblo que mis propios intereses políticos y ideológicos y se los digo claramente nosotros en Magdalena Atlítica nos vamos a organizar para impedir ese planteamiento que están presentando porque están amenazando nuestro bosque nuestro bosque es bosque de agua ahorita el río Magdalena nada más para su información el único río vivo de la ciudad y lo digo entre comillas porque atrás del cerro de San Miguel hay otro otro río vivo y que baña todo todo lo que es desierto de los leones que le dicen el río de los coyotes bueno el río Magdalena en 1890 rendía 400 mil litros por segundo a hoy también sigue rindiendo la misma cantidad y saben por qué los extranjeros no son bueno no voy a decirlo serías no son tontos quienes pusieron las fábricas de la Magdalena utilizaron todo ese caudal para generar hidroelectricidad y con eso movieron todos los telares pues fíjense que lo hicieron bien porque pusieron los dinamos a partir de la cañada para arriba y ese mismo caudal si ustedes lo miden de la cañada para arriba es el mismo caudal que tiene hasta el día de hoy el río de la Magdalena ¿para dónde se lo están llevando? ¿a la Magdalena? los sur de en Cucuzamala fíjense a la Magdalena tiene el único río vivo los surten con agua potable del Cucuzamala y el río Magdalena se lo están llevando a las plazas que están construyendo abajo y ahorita ya están amenazando con tres torres de treinta y cinco pisos pero además ese grupo Cava que es de la familia Ojo Arril no nada más tiene esos desarrollos tiene otros cuatro más regados en toda la ciudad entonces ¿de quién es la mafia la mafia inmobiliaria? ¿del PAN o de Morena? es igual son políticos y son corruptos y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio muchas gracias muchas muchas gracias y la vida se defiende muchas gracias Miguel Santana de Magdalena Contreras les quiero aclarar que se está documentando para que este evento quede como testimonio se está grabando hay transmisión simultánea y quisiera pedirles que por favor acotaran los siguientes participantes el tiempo a los tres minutos para que puedan participar los quince que están anotados y si nos sobra tiempo después lo volvemos a distribuir equitativamente entre todos ustedes seguimos con Miguel Ángel García por favor nos dice de dónde soy de una ONG llamada Maderas del Pueblo soy vecino intermitente de Santo Tomás Ajusco de hace cuarenta años actualmente residente involuntario de los Reyes Culacán por necesidad pero hemos participado mucho en el apoyo a Milpata en el año del noventa y ocho al dos mil dos y en la elaboración del programa de ordenamiento ecológico del DF y bueno yo la mayoría de participaciones sería en relación al PEGOT pero sí quiero decir varias cosas la primera es que debería estar al revés el programa de desarrollo debe depender del PEGOT y no al revés ¿por qué? porque sin el sin el suelo de conservación no va a haber ni supervivencia ya no digamos viabilidad o sustentabilidad como el levantamiento se le llama no va a haber supervivencia entonces debe centrarse principalmente en la conservación ecológica del suelo que es de los pueblos originarios pero yo me voy a referir a un dinosaurio a un politólogo y además priista voy a referirme con una frase que dijo porque era un muy buen politólogo Jesús Reyes Heroles que en política la forma es fondo y lo que hicieron ayer o antier es exactamente echar a perder todo lo que habían tratado de hacer o no hacer con ese madruguete que ya ha sido calificado como tal el cual va a recibir una serie de amparos y acciones sociales y jurídicas que lo hace inviable lo contaminaron todo pero debemos aprovechar esa coyuntura para hacer un plan autogestivo un plan de desarrollo basado en la conservación ecológica y muy autogestivo porque este no va a tener viabilidad simplemente ya también yo le agregaría la frase de Reyes Heroles que la coyuntura es forma y esta coyuntura de las corcholatas a lo mejor vamos a terminar a tener a Claudia Cheman de rectora ya se está diciendo por ahí de rectora de la UNAM esto ya está contaminado y hay que aprovechar para hacer una cosa en serio buena porque nos dan esa oportunidad con estos errores de política que contaminaron todo entonces si yo además ya para cerrar creo que se habla mucho de la importancia hidrológica pero no se habla del oxígeno y el cambio climático y los bosques reciben el agua la lluvia ácida de toda esta contaminación del aire y eso casi nunca se refiere aquí en la Ciudad de México esa importancia de los bosques en regulación climática y les queremos causar desde la ONU mismo con su programa Red que ellos sean los bosques sean los responsables de salvar a la humanidad los bosques solo convierten el dióxido de carbono en oxígeno pero no puede nada con el dióxido de azufre ni con el ozono y eso nunca nos lo terminamos de entender pues yo nada más llamo a lo que decía Silvia hacer un programa autogestivo aprovechándose del error político que hicieron ayer al hacer este madruguete intento de madruguete que se les va a venir encima y esto ya el esfuerzo que hayan hecho o no de rehacer este programa lo echaron a la basura con este hecho político gracias Miguel Ángel se están registrando las propuestas para precisamente aprovechar esta coyuntura y fortalecer esta voz retomando todo el trabajo que se ha venido realizando entre las organizaciones sociales movimientos urbanos sectores sociales e instituciones y la institución de planeación tiene la palabra José Luis Morales de Azcapotzalco que está anotado muchas gracias por favor si soy José Luis Morales Pineda originario de nativo del pueblo originario Santa Bárbara Tetlán Manllopico Azcapotzalco Azcapotzalco cuenta con 27 pueblos y 6 barrios México y principalmente la cuenca de la Nahua ha sido agraviado desde la invasión de los delincuentes españoles venían con la misión de desaparecer a los pueblos y desgraciadamente hasta la actualidad seguimos con esos delincuentes que nos quieren exterminar y están peor que los delincuentes que vinieron en 1519 porque hay tratados y convenios internacionales firmados por México que no respetan los pueblos y barrios originarios de la cuenca de la Nahua son raíces que aquellos que por ignorancia o arrogancia no respetan es como no respetar a la madre que los engendró los españoles cortaron nuestros frutos nuestras ramas nuestros troncos pero nuestras raíces siguen los pueblos y barrios somos ancestrales con personalidad jurídica autonomía y libre determinación tenemos territorios legalmente reconocidos es irónico que comunidades indígenas residentes en la ciudad de México porque se apropian de un predio o un edificio con 20 30 personas y el gobierno ya lo reconoce ya lo reconoce los pueblos y barrios originarios de la cuenca de la Nahua no necesitamos que nos reconozcan porque somos reconocidos y certificados internacionalmente la CEPI y como el INPI son instrumentos de gobierno creados para obstaculizar los derechos de los pueblos si la CEPI existe es porque existimos los pueblos y ahora resulta que la CEPI nos quiere condicionar nuestro registro cuando nosotros debemos ser respetados debemos de ser honrados porque somos raíces entonces México sigue pues agraviado por sus propias autoridades que el pueblo eligió y que traiciona al pueblo yo considero que los partidos políticos pues son mafias organizadas que los tienen secuestrados entonces aquellos que llegan al poder pues olvídense no les importa el pueblo y si es muy importante que sentamos a México porque si traemos otra descendencia la sangre llama ¿no? ¿y cuándo vas a defender a México? pues nunca sería todo gracias 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 José Luis Morales Guillermo Salida una cosa aquí está el doctor este Pablo Moctezuma Barragan ah perdón es que se parece mucho bueno pero el doctor este Pablo fue alcalde bueno fue este delegado y luego alcalde él este este él salió publicado en la gaceta oficial los 27 pueblos y barrios de Azcapotzarco están allí y ahora resulta que CEPI nomás quiere reconocer 48 bueno 50 pero pues los otros van como de panzazo ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué? somos 189 ahora la historia de Azcapotzarco pues imagínense es por eso les digo por ignorancia no conocen eh de 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 fue el gran el gran este señorío de Azcapotzalco él fue el que le dio asentamiento a los aztecas y eso de desaparecerlos así porque sí pues como que no queda considerado tiene la palabra Guillermo Saldívar por favor Guillermo bien buenas y adelante tardes a todos eh mi nombre Guillermo Saldívar de la hermana república de Smilpa Alta bueno le digo así pues porque ya nos excluyó Martí Batres del proyecto de este de reorganización territorial y y en ese sentido pues lo que nosotros vemos que lo que está pasando es que nos quiere excluir más bien de la lucha por la defensa del territorio de todos los pueblos originarios eh fue muy claro al decir que bueno se manda este nuevo proyecto pero que finalmente es la cámara de diputados la que va a decidir sobre los contenidos entonces no hay ningún compromiso por parte del gobierno de la ciudad por cumplir los acuerdos que se firmaron el 9 de diciembre del año pasado en la parroquia de la Asunción de María de Milpalta es una farsa todo lo que está sucediendo eh en otro sentido este Claudia Sheinbaum ha mencionado que las refresqueras van a donar este agua ¿no? pues ¿por qué pueden donar agua? pues porque les han regalado los pozos para que extraigan el agua que necesitan para su industria ¿sí? este en ese sentido eh nosotros podemos decir que lo que ha pasado eh ¿por qué nos quieren excluir? pues fuimos los únicos que tomamos una carretera junto con el pueblo de San Gregorio Atlapulco ¿sí? este y esto eh nos quieren excluir porque hemos dejado de alguna manera un ejemplo y es el momento si no aprovechamos este momento político donde está en juego la candidatura de Claudia Sheinbaum entonces va a ser más difícil avanzar y en ese sentido sí yo creo que debemos radicalizar la lucha para que nos hagan caso a todos los pueblos originarios de otra manera pues nosotros este aparentemente ganamos pero no queda claro que ganamos ¿no? simplemente nos mencionan que mi falta se cuece aparte y ya no sabemos si somos un estado dentro de otro estado o nos quieren excluir de la Ciudad de México incorporarnos a Morelos en fin habría muchas interpretaciones de lo que dijo Martí Batres en esa este última conferencia que dio en en el centro de la ciudad ¿sí? por lo demás compañeros pues todos este han mencionado una serie de situaciones siempre el crecimiento urbano se ha dado ocupando los territorios de los pueblos originarios y entonces pues es lo que estamos nosotros defendiendo que si quiere crecer la ciudad pero que no crezca ocupando los pueblos o los territorios que tenemos todavía en Milpalta y que todavía se cultivan ¿no? con afortunadamente el nopal es una este cactácea que se vende bastante y que ha permitido que no se sigan ocupando sin embargo por ejemplo el propio diputado local de Morena de Milpalta Tláhuac una vez que se anunció el proyecto de ordenamiento territorial se dedicó a comprar terrenos en Milpalta ¿para qué? pues desde luego ya está especulando que iba a haber un crecimiento y entonces para poder comprarlos a precio de tierra de cultivo y para venderlos a precio de tierra urbana ¿sí? esto es lo que quisiera mencionar hay muchos puntos más pero creo que he mencionado la parte más importante lo demás los otros compañeros han mencionado muchas cosas muchas gracias gracias Guillermo queda registrado Magdalena López si mi nombre es Tomasa Magdalena López Cabañas originaria del pueblo de la Magdalena Atliti es cierto es cierto que estamos ahora sí que con un pie fuera de la ciudad porque lo que quiere el gobierno es expulsarnos entonces nos vamos a volver inmigrantes nosotros tenemos el bosque el río que les da también a la ciudad a oxígeno agua sin embargo ellos los funcionarios que para mí son una bola de bandidos quieren dinero y a ellos no les importa nada puesto que con el dinero se van a otro lado y nosotros tenemos que emigrar ¿para dónde? ¿para dónde nos vamos a ir? si todo México está igual entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que estar unidos todos el bosque sin bosque no hay agua y sin agua no hay vida el agua vale más que el oro porque con el oro no nos vamos a bañar ni a quitar la sed entonces ¿qué tenemos que hacer? estar unidos todos para defender nuestra vida para nuestra descendencia somos de la resistencia de la Magdalena Atlit es todo gracias Magdalena tenemos a Jovita Estrada en la lista por favor Jovita gracias muy buenas tardes este quiero felicitar en verdad a todos porque yo lo que veo que ustedes son bastante luchadores yo simplemente soy una vecina una vecina que compró con muchos trabajos en un lugar a donde ustedes están defendiendo que que no regularicen yo también quiero tener una casa segura yo también quiero tener unas escrituras y dejarles a mi familia decirles este es tu hogar este es tu patrimonio en verdad los admiro porque están luchando y están luchando contra las empresas si yo vine aquí porque queremos que sea ser incluidos en este plan en verdad este hay partes donde ya en la zona donde estoy yo soy del pueblo de Santiago Tepalcatelalpan de la zona de los Tlachopac y mi zona donde vivo se llama Ocotitla el aguacate ahí tienen su casa es una zona muy pobre que cuando dijeron viene este plan nos ilusionamos la verdad es que si nos ilusionamos porque en el 2005 nos iban a tomar en cuenta pero por la lejanía de cuestión de población no nos tomaron en cuenta y ahorita que se puede no se puede entonces nosotros si queremos ser parte parte de este proyecto parte de que tengamos una seguridad si de dejar a nuestra descendencia algo este futuro y que digan es mío no si está bien que digan que solo de conservación y lo defiendo en verdad que yo soy de las primeras que defiendo la zona del bosque y que estamos constantemente viendo la manera de reciclar agua la manera de la cosecha inclusive hasta de la misma luz porque hemos tenido en alguna ocasión este las lámparas solares aquí la señora presente nos hizo favor de conseguir una lámpara solar para nuestra comunidad a pesar de tantas de tantos peros que ahorita no la hemos podido lograr a echar andar por diferentes situaciones y no encontramos a nadie que nos pueda ayudar a tenerla aunque ya compramos las cosas que más queremos pues simplemente oíganos oíganos en verdad nosotros somos la otra parte nosotros somos los que no quieren ustedes que se regularice yo yo la verdad les agradezco la lucha que tienen contra las inmobiliarias porque yo tampoco quiero tener una inmobiliaria en mi casa ahí no tenemos ni siquiera cómo tener el agua la traemos de pipa la cosechamos con la lluvia la reciclamos constantemente y es lo que estamos haciendo estamos reforestando también para nosotros para tener un ambiente pues bueno ¿no? entonces sí les agradezco que también piensen en nosotros gracias muchas gracias Jovita le vamos a tener una participación más les pedimos brevedad porque tenemos que ir cerrando a la una de la tarde y les proponemos un breve receso de cinco minutos para que las personas puedan ir al baño para que un breve descanso y retomamos sigue el compañero Antonio Méndez y nos nos dice de dónde es por favor sí buenas tardes soy Antonio Méndez Jaramillo de Guajimalpa de la Asociación Civil Raíces de Guajimalpa yo sí quisiera retomar algunos puntos que se han planteado aquí y sobre todo este puntos polémicos y que son digamos que causan mucha mucha discusión pero también inconformidad y de un momento dado coraje la compañera que me ha tenido en uso de la palabra está tocando algún punto digamos relacionado con esto es decir estoy hablando del suelo de conservación quiero quiero hablar de eso y quiero hablar de lo que son los recursos naturales lo que es el medio ambiente pero que está relacionado y ligado directamente con los asentamientos irregulares y que es un tema polémico un tema muy álgido y difícil que no está claro es decir cuál es la estrategia que el gobierno va a seguir estamos nosotros conscientes de que hay dos enfoques o tenemos una ciudad de derechos o tenemos una ciudad de mercancía yo creo que aquí la ciudad de mercancía es la que ha prevalecido históricamente y que esto fue digamos legalizado y prohijado ya desde Mancera con los megaproyectos los megaproyectos fue algo que Mancera legalizó en la ley de desarrollo urbano del 2012 que prohija y que legaliza las áreas de gestión estratégicas y estos megaproyectos han alcanzado el suelo de conservación y no nomás la ciudad de México están pues me acuerdo biometrópolis la ciudad de la ciudad del conocimiento la ciudad de la salud la ciudad administrativa la ciudad judicial en fin una serie de barbaridades estos megaproyectos siguen actualmente vigentes y siguen avanzando en Coajimalpa tenemos ahí megaproyectos desde el 87 con Santa Fe donde sellaron con concreto 860 hectáreas de suelo de conservación y se lo entregaron a las inmobiliarias porque Marcelo Brada y Camacho Sorín han sido eso unos delincuentes históricamente ellos ellos enajenaron esos predios de Santa Fe desalojaron a las familias ahí que estaban ahí asentadas desde los años 30 porque son familias de los mineros y no solamente eso les dijeron que porque estaban en alto riesgo y que tenían que desalojar la zona y nos damos cuenta que no es alto riesgo es más bien es alto plusvalor lo que generó todo eso y sigue generando y si les quiero decir los asentamientos irregulares que hay en Coajimalpa 68 que han clasificado no somos irregulares porque nunca nos han demostrado que somos irregulares porque irregulares es sinónimo de ilegalidad y no somos ilegales mucho menos delincuentes así han satanizado han criminalizado y han estigmatizado los asentamientos irregulares estamos antes de cualquier legislación porque somos crecimiento natural de la población originaria de San Pedro Coximalpan o sea no llegamos ahí digamos como paracaidistas ni desalojamos a nadie ni despojamos a nadie ese suelo es de nosotros porque es propiedad privada somos dueños de esos bosques ahí tenemos 70 manantiales en Coajimalpa uno de ellos el manantial agua del diones que es solamente ese manantial es capaz de abastecer y digamos alimentar a la población de San Lorenzo Copilco entonces esos manantiales son han sido de alguna manera codiciados por los grandes proyectos inmobiliarios recordamos el manantial de San Bartono a Mellalco que les fue despojado a la población para canalizar el agua Santa Fe entonces ese bosque de agua de la Sierra de las Cruces ese bosque de agua de lo que es el Chichinauxin lo que es ese bosque de agua de 250 mil hectáreas son parte de ese bosque de agua y sabemos que ahí hay mucha agua y las inmobiliarias también lo saben por eso el desarrollo para allá va a estar esos megaproyectos han afectado el medio ambiente no son los asentamientos irregulares que quede claro con la supervivencia subponiente se trataron 100 mil árboles en la barranca de Tarango y la Loma barrancas de valor ambiental trataron 100 mil árboles y desarrollaron 113 familias de la colonia de la Malinche por esos megaproyectos está el megaproyecto Sina Cantepec Observatorio de Trenante Urbano que afectaron con un túnel de 5 kilómetros los manantiales de San Lorenzo a Copilco ya están estos megaproyectos entonces ¿quiénes son los depredadores? ¿los asentamientos irregulares o son las inmobiliarias? ahí está Acqua ahí está el pantalón ahí está todos los megaproyectos de bosques de las Lomas está lo que es Palo Alto residencial Palo Alto entonces esos megaproyectos son los que han dañado el medio ambiente no los pueblos originarios ni mucho menos los asentamientos irregulares porque no somos irregulares esos sueros de nosotros y vamos a seguir allí aunque les duela les pese o les moleste y estamos con los compañeros de mi falta estamos con los compañeros de su chenico gracias muchas gracias muchas gracias Antonio tenemos cinco minutos un receso de cinco seis minutos máximo para poderles dar voz a las compañeras y compañeros que siguen Laura Salvador Arnulfo Rodrigo Karina Bernardino y abrir nuevamente para cerrar con los compañeros y colegas que han participado en la mesa ¿cómo se llama? ¿Miguel? Rodrigo nos vemos en cinco minutos por favor muchas gracias y ya les pedimos que que tomen asiento por favor tenemos vamos a tener que acotar las participaciones porque es la organización de Joco en la que participan Laura Montes Claudia Centeno Rodrigo Rojas van a dar un breve posicionamiento al final después de que participen los los enlistados las personas que se anotaron para participar y si les pedimos con el la ayuda de Mayra y Elvia que les vamos a dar un par de minutos para poder cerrar en tiempo y forma debido a que se va a empezar a cerrar la transmisión y para que queden las voces rescatadas de todas y todos porque se trata de empezar a hacer un ejercicio ciudadano cívico de equivalencia en los tiempos con los que cada quien está hablando entonces eso lo apreciamos muchísimo no va a ser el único foro hay otro foro el viernes porque la idea y el propósito era discutir el contenido del plan y ver qué propuestas se pueden seguir en parlamento abierto incorporando para enriquecer el documento pensando en que como bien se propuso en esta en esta mesa que el documento se estructure a partir del derecho a la ciudad sí y pienso que eso puede ser un elemento común que articule las distintas y diferentes posiciones que se han expresado el día de hoy Salvador Zamora está por aquí todavía y quiere participar estaría de acuerdo en darle dos minutos y que le acoten el tiempo le cede su lugar Arnulfo Lara cede su lugar no está de acuerdo en que puede hablar dos minutos sí muchas gracias adelante buenas tardes me escuchan perdón sí sí bien yo solamente quería hacer una reflexión he estado escuchando con bastante atención en lo posible a todos los compañeros que están en la mesa y también a los compañeros que han participado y yo quisiera tocar el ángulo en estos dos minutos que me han dado un ángulo que pues a mí me interesa en particular soy un simplemente un ciudadano de aquí de Coyoacán y mi pregunta estaría enfocada que pues hasta donde veo de acuerdo a la primera a de las primeras presentaciones que se que se dieron es cómo fue que siendo una consulta que se hizo de este programa donde pues el documento era bastante extenso un documento que aquí se refirió como obeso que era difícil de leer por tanta cantidad de información que tenía y que además este documento se hizo en una consulta solamente en un día en toda la ciudad con pues varias partes donde pues se trató de hacer y donde hubo muchos cuestionamientos a la misma consulta y donde en muchas partes incluso se rechazó que se llevara a cabo la consulta cómo es que ahora esa consulta se da por válida y cómo es que esa consulta que reunió catorce mil según se dice aquí pues participaciones que se tienen documentadas sirve para estructurar este esta nueva propuesta que ahora se presentó en esta semana cuando hay ahí una carencia yo digo de método en este tipo de consulta y que pues yo cuestionaría que esta otra parte que se ha hecho a raíz de esta consulta realmente tenga la legitimidad como para poder ser tomada en cuenta sobre todo porque pues me da la impresión es una cuestión de carácter personal de que se ha tratado de eficientizar se ha tratado de hacerla más funcional esa primera ese primer documento y que en realidad a veces si pensamos en este funcionalismo se hacen a veces muchos pequeños cambios precisamente para que no cambie nada y eso es un poco lo que veo en este planteamiento que ahora se presentó en esta semana de estas nuevas propuestas del documento de planeación y del programa de desarrollo territorial y pues en este como un poco percibo de algunas de las personas que participaron en la mesa veo que no se resuelven conflictos pues que son básicos y que siguen estando pues en esta en esta segunda versión de este documento donde pues básicamente veo que sigue siendo digamos ese enfoque donde pues se trata de hacer que crezca la ciudad para beneficio de unos cuantos aquí se habla de la ciudad mercancía una ciudad que si uno tiene curiosidad de ver cuál es su superficie pues apenas ocupa el punto cero cuatro por ciento de la superficie de todo el país que es el valle de México y donde se asienta pues digamos el veinte por ciento de toda la población de el territorio nacional que son más de veinte millones de personas y que bajo esa perspectiva pues no hay territorio que soporte tal carga y que pues eso es lo que está agobiando digamos a todos los problemas que tenemos se hace referencia aquí de que ni un proyecto más porque el agua está agotada ante esta digamos concentración extrema de población en un solo punto y donde en esta ciudad todo viene desde abajo al estar pues digamos a una altura de dos mil metros el agua viene de más abajo con un gasto de energía que muchas autores han dicho que es el equivalente a la energía eléctrica que se consume en todo el estado de Tlaxcala o que quizá ande rondando los cien mil vehículos de gasolina que consumen esa energía en un día y que es un dispendio de energía muy grande y que pues ahí lo que vemos es que pues hay digamos esta idea de que no puede ser una ciudad competitiva como se plantea ni con todos estos planteamientos que se enumeran de muchos de los aspectos que se quiere dar a la ciudad si no se resuelve ese problema principal de una sobreacumulación en un espacio de territorio mínimo donde todo hay carencia y donde precisamente esa carencia esa escasez se aprovecha para que todo suba y particularmente la vivienda no veo que este problema se resuelva y no veo que haya cierta digamos legitimidad en esa primera pues consulta que ahora se da por válido y ya para cerrar pues mi preocupación es cómo esto va a pasar a la cámara a ser discutido cuando vemos que las cámaras actúan por consigna que lo que presenta el gobierno local se aprueba de manera digamos automática sin mayor discusión cuando tenemos un documento que yo diría que todos los que pues lo vemos tenemos serios cuestionamientos y entonces cómo podríamos marcar para que este documento se mejorara y no fuera como ha ocurrido en otras ocasiones que pues como dicen por ahí las buenas intenciones y el camino al infierno está lleno de buenas intenciones veo que hay esta dificultad en este documento que sigue estando digamos ese proceso que habíamos cuestionado muchos de los habitantes y de los pueblos originarios al principio del documento anterior y que no se han resuelto estos conflictos y que pues esta es la razón por la que creo que estamos muchos aquí para ver cómo es posible que lo podamos seguir perfeccionando y cómo es posible que se resuelvan conflictos que tiene y carencias que yo diría que lo hacen no viable todavía para que sea discutido en una cámara y que pues considero de alguna manera que el haberlo pasado pues es algo que no tiene legitimidad que es como quizá una premura política del gobierno actual y que eso nos puede conducir a que algo que ha sido elaborado con una buena intención nos lleve también a mayores conflictos muchas gracias eso es todo gracias Arnulfo ¿de dónde viene? ¿de Coyoacán? Coyoacán ¿de Coyoacán? nos comenta Laura Montes Vargas que cede su tiempo lo único que les voy a pedir es que por favor las compañeras estudiantes que están colaborando en la organización les van a avisar porque el respeto al tiempo de los demás también es importante entonces ahorita que tenemos el tiempo encima para que quede grabada su voz si usted acepta dos minutos y le van a decir ¿quién es? Laura Montes Vargas sí por favor dos minutos por favor gracias bueno yo quiero hablar sobre la militarización en Xochimilco y prácticamente ahí está el micrófono se lo puede pasar sí buenas tardes soy de Santa Cruz Acalpizca de la alcaldía Xochimilco y bueno les quiero informar que bueno ahí bueno lo que había dicho Claudia Chambau que iba a ser un cuartel por alcaldía pues resulta que ahora ya tenemos tres cuarteles solamente en Xochimilco y ¿qué quiere decir esto? pues que nos quieren guardar nuestra libertad la libre manifestación de los pueblos ahora sí que prácticamente yo lo veo como una venganza el 2 de diciembre se levantó San Gregorio Tlapulco pero esta manifestación se ha dado de mucho tiempo atrás los pueblos siempre nos hemos manifestado ahora resulta que como nos amedrentando de tal forma con los granaderos pues sí nos tuvimos que levantar y ahí participamos varios pueblos no solamente San Gregorio Tlapulco entonces ahora resulta que nos quieren nos quieren prácticamente cerrar los pueblos así lo vemos nosotros nos quieren bloquear salidas y entradas ¿por qué? porque saben que nosotros los pueblos todavía tenemos esa resistencia esa 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 lucha que damos siempre cuando no nos parece que nos están siempre siempre aplastando ¿no? cada vez que que nos queremos manifestar queremos manifestar nuestra inconformidad están sobre nosotros entonces claro está clara la 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 amenaza hacia nosotros los pueblos ¿por qué? porque ahora con esta Guardia Nacional pues ya desde antes aún a pesar de que todavía no estaban los cuarteles ya nos amedrentaban ahora aún va a ser más ¿no? yo en mi caso ya me enfrenté a la Guardia Nacional a mí ya me han amenazado entonces prácticamente así se los digo nos quieren seguir este aplastando a los pueblos y si lo digo ¿no? y siempre lo he dicho en los foros que sin los pueblos la ciudad no subsiste y si colapsa ojalá que colapse y solamente la naturaleza va a ser justicia porque no hay otra acudimos a las instituciones no hay no hay no hay no hay este respuesta ¿no? siempre hay negativas y realmente no 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 vemos una salida ¿no? prácticamente por eso por eso nos movilizamos de esa forma por eso protestamos de esa forma porque no estamos dispuestos a dejarnos a ceder nuestro territorio y que nos sigan pisoteando una y otra vez simplemente nos quieren exterminar ¿no? nos hacen fuchi ¿no? como dicen ¿no? que asco ¿no? solamente pisan la tierra de los pueblos cuando cuando si necesitan nuestro voto ¿no? solamente les importa eso les importa el poder nunca les ha importado los pueblos entonces es incongruente lo que dicen ¿no? ahora veo esto que es una porquería ¿no? nosotros no somos solamente los que estamos acá los que ya tenemos una edad madura los que ya ya están jubilados y no hay hay descendencia atrás ¿qué va a pasar? pues van a morir simplemente ya no hay esperanzas ¿por qué? porque cada vez estamos peor entonces ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si nosotros como pueblos no seguimos protestando? gracias humedales y cuarteles no humedales y cuarteles no humedales y cuarteles no les y cuarteles no fuera el primer gobierno fuera no lo queremos como presidente fuera como gobierno nos pilla menos como presidente lo queremos fuera fuera pueblo no necesitamos gobernador tenemos autonomía que no se sientan seguros que ya van a ser los pueblos con la vez que lo siento por eso a ver por respeto a este espacio que es su espacio también les pido por favor no no concluye aquí simplemente les pido que que respeten también las voces de los otros compañeros no estamos a favor de que se imponga una sola voz sino precisamente de respetar la visión de una ciudad democrática donde las distintas voces tengan cabida y también propuestas para para solucionar los problemas a partir de acuerdos comunes entonces quiero darle la palabra a Karina Elizondo si está dispuesta a hablar pero sí quisiera preguntarle si nos respeta por toda la audiencia no por nosotros los dos minutos sí por favor y Elvia le avisas por favor a los dos minutos porque no es respeto hacia nosotros es respeto entre ustedes mismos sí buenas tardes Karina Elizondo yo vivo habito en el pueblo originario de San Pedro Zacatenco en la alcaldía Gustavo Amadero no es un show Patricio esto no es un show todo esto que estamos haciendo nosotros es lo que estamos viviendo diario 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 la militarización el despojo y la falta de agua las invasiones al territorio no es un show Patricio esto número uno número dos te equivocas Patricio nosotros no somos grupos políticos los pueblos tú lo dijiste hace rato en tu intervención dijiste como grupos políticos no los grupos políticos cambian de color a blanco azul la verde al que les convenga nosotros somos pueblos y no cambiamos de color nosotros estamos en una comunidad eso nada más dos precisiones ahora en mi pueblo San Pedro Zacatenco y en el barrio que está ni siquiera sabes en dónde está perfecto y en el barrio de originario también de San Rafael Ticomán no fuimos consultados somos 16 mil 400 500 personas la consulta no la hicieron allá nosotros estuvimos presentes el día que ustedes dieron la fecha como atención a que ustedes no quisieran la alcaldía quien fuera el instituto a que dijera si se hizo la consulta y no no fue así ¿cómo le vas a ir a explicar a mi gente a mi pueblo cómo le vas a ir a explicar que esos documentos ese documento que tienes ahí lo quieres implementar si ni siquiera lo fueron consultados ¿cómo les vas a decir que oigan miren ya les traigo este documento y lo vamos a implementar aquí lo que sea que vaya a afectar en mi pueblo lo que sea ¿cómo se los vas a decir? gracias gracias Karina tenemos dos participaciones Bernardino Zavala sí por favor le pido por favor usted cede su tiempo Luis Miguel usted cede su tiempo o quiere usted participar está bien adelante Luis Miguel dos minutos con todo respeto con todo respeto no lo cedo y agradezco que me den la palabra yo soy Luis Miguel Robles Gil participé directamente en el estudio elaboración y propuesta en consulta comunitaria que duró un año antes que la consulta pública del programa general de ordenamiento ecológico del distrito federal vigente desde agosto del año 2000 también estuve a cargo en las áreas naturales protegidas del sur de la ciudad de México de 2007 a 2015 soy miembro de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste y vicepresidente fundador también de la unión de grupos ambientalistas IAP sí entonces agradezco esto y les diría rápidamente que tanto el plan general de desarrollo como el programa general de ordenamiento territorial señalan declaran que va a aplicar la zonificación primaria del programa general de ordenamiento ecológico esto nada más queda en la declaración ya que no existe ningún otro lugar en estos documentos donde se aterrice tal cosa el programa general de ordenamiento ecológico del distrito federal tiene ocho zonificaciones distintas en el suelo de conservación que se plantean en estos colores y el único mapa que viene a aterrizar esto es uno que nada más plantea dos políticas ni siquiera son zonificaciones no forma parte de la zonificación primaria este vuelve a dejar en un mismo casi color estamos viendo todo el suelo urbano y las casi 30 mil hectáreas a discusión que estaban planteadas como desarrollo rural pero ahora le llaman suelo de conservación según esto bueno aunque aplique de tal manera no está aterrizado en esa forma y resulta que tenemos un condominio de intereses en estas miles de hectáreas en las famosas 30 mil hectáreas al menos ahí se están planteando polígonos donde aterriza todo lo que va a ser en las áreas prioritarias para el desarrollo agroecológico tenemos encima de ello toda la cuestión de los asentamientos humanos irregulares que ocupan 3 mil hectáreas en números redondos las metas de estos de estos instrumentos ahora actuales últimos presentados nos dicen que para el año 2040 se habrán reducido en mil hectáreas la ocupación de asentamientos humanos en el suelo de conservación esto no sé cómo lo vayan a lograr porque antes de esta administración los criterios que aplicaban para asentamientos humanos era para irregulares era precisamente su situación jurídica porque se sabe que hay invasores profesionales que se dedican a colocar a gente que no tiene la responsabilidad de estar buscando dignamente un lugar donde vivir segundo aplicaban el criterio de biodiversidad aplicaban el criterio de importancia hídrica hidrológica diría yo aplicaban el criterio de factibilidad de servicios y aplicaban el criterio de riesgo todo eso lo eliminaron en estos instrumentos y únicamente queda ya no ni siquiera son sujetos a reubicación aquellos asentamientos que se encuentran en riesgo sino únicamente los que están en riesgo severo y quién va a calificar que es riesgo severo lo que era alto riesgo riesgo medio en barrancas en laderas eso queda fuera de manera que no se puede cumplir una meta de reducir mil hectáreas de asentamientos cuando todos los asentamientos que se encuentran en riesgo severo no representan ni el 10% de los asentamientos irregulares por lo tanto quedarán dentro de este mapa y en él se plantea un polígono una serie de polígonos que tienen que ver con la dotación de infraestructura la dotación de espacios públicos de movilidad este es de movilidad pero ahí mismo se insertan estos otros y véanlo donde se insertan en todo lo que es el condominio este con intereses agroecológicos con intereses entonces no va a ser posible que se cumpla segundo hablando de escurrimientos esto es de infiltración el potencial de infiltración aquí viene su mapa es muy importante creo que aquí lo dejé al final estas son las zonas de más alta importancia para como potencial de infiltración pues ahí está el condominio de intereses encima de todo esto aquí tenemos eso y lejos de esperar que recuperaran los escurrimientos superficiales de la sierra de las cruces lo que van a seguir haciendo son obras de infraestructura para entubar nuevamente esto y si no regresan los ríos a estos escurrimientos perenes que eran en la sierra de las cruces estos ecosistemas entrarán en declinación de manera definitiva tercero y último hablo de la parte forestal en la parte forestal se habla de programas de manejo sustentable del bosque esto quiere decir que la veda forestal que existe que mal que bien está deteniendo la tala y todo esto bueno pues que va a entrar al aprovechamiento entonces tendrían que echar abajo la veda tendrían que echarle mano al bosque y no va a haber reforestación alguna que garantice a mediano o a largo plazo la recuperación del bosque y esto significa que estaremos perdiendo tanto esas zonas de captación del agua pero también las zonas de infiltración del agua habría mucho más que decir pero en dos o tres minutos es imposible termino señalando que es muy importante que estos instrumentos no pasen al congreso como están planteados que tenemos de veras que darle un sentido y profundidad y escuchar todas las voces donde localmente está afectando todos estos intereses no podemos pasarlo así y tendríamos en todo caso que pararle tantito creo que van en fast track para que esto se cumpla como tal y no se está discutiendo cualquier cosa se está discutiendo el futuro de la ciudad el futuro del asentamiento más grande en este país al menos y de América no para el año 2040 sino para un futuro irrecuperable muchas gracias las injusticias que el gobierno trae con los barrios y los pueblos gracias muchas gracias Luis Miguel sí muchas gracias sí evidentemente sus voces son muy importantes y este es el primer foro de muchas otras reuniones les recuerdo que hay un segundo foro este viernes de ordenamiento territorial y que se ha propuesto en esta mesa una serie de cuestiones y también abrir un parlamento ciudadano la participación ciudadana no queda cerrada con la emisión de estos dos documentos como se ha planteado y es muy importante también que las instituciones estén sensibles porque las instituciones fuertes fortalecen a la sociedad cuando las instituciones no miran hacia la sociedad hay un desamparo ciudadano y actualmente tenemos representantes institucionales comprometidos con el bien público y por eso necesitamos continuar con estos espacios que se han abierto de diálogo donde sus voces son importantes les voy a dar un minuto de allá para acá a los colegas que participaron hoy con sus y cerrando van a expresar un posicionamiento la organización de JOCO si les parece el frente de pueblos originarios sí entonces si están de acuerdo tienen un minuto cada quien para cerrar de Silvia para acá y cerramos con el posicionamiento primero sí está de acuerdo la mesa en que lean su posicionamiento por favor compañeros están de acuerdo está de acuerdo sí están de acuerdo los asistentes sí pueden puede leer su posicionamiento por favor tiene tiempo equivalente bueno buenas tardes compañeros si me escucho bien este mi nombre es Rodrigo soy nativo del pueblo originario de la Magdalena Atlític de la demarcación política la Magdalena Contreras estamos en un colectivo que somos somos parte del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Nahuac nosotros como Frente y como habitantes conscientes como activistas nos preguntamos desarrollo para quién progreso para quién nosotros sabemos que vivimos en un sistema político económico capitalista donde el Estado ha demostrado ser el facilitador ser el gestionador de los grandes negocios de los grandes capitales inmobiliarios financieros eso lo vemos a través de sus acciones como a través de estas secretarías instituciones como Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Movilidad Urbe y Vivienda secretarías como SACMEX que son las que dan permiso para que se lleven a cabo estos proyectos inmobiliarios de muerte y como sabemos bien nosotros estamos en una guerra por el agua esto es lo más importante el agua y estas instituciones les dan facilidades a estos grandes capitales para que se lleven todo también preguntamos para quién gobiernan para quién gobiernan gobiernan para el pueblo o gobiernan para los grandes capitales por tanto como frente de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca de la Nahuac hicimos un comunicado respecto a estas circunstancias lo cual leeré a continuación comunicado respecto del anuncio del gobierno de la Ciudad de México sobre el cierre de la consulta del programa general de ordenamiento territorial y plan general de desarrollo el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con organizaciones sociales individuos académicos afines presentaron los nuevos proyectos de plan y programa los pueblos usados como un discurso solo como discurso en la ceremonia no faltaron las referencias por parte del personal del gobierno y de las y los individuos que tomaron la palabra a nombre de los pueblos y barrios originarios sin embargo de los motivos por los cuales el proceso de consulta de ambos documentos tuvo que ser pospuesto y los documentos iniciales modificados no se mencionó nada no hicieron referencia sobre el día 3 de diciembre en el que hubo movilizaciones y protestas en prácticamente todos los pueblos y barrios originarios de la ciudad para impedir la realización de asambleas con las cuales pretendían dar por aprobado sus proyectos tampoco hicieron alusión con respecto a la brutal represión que sufrió el pueblo de San Gregorio Atapulco el día 2 de diciembre ni mucho menos sobre el esclarecimiento de la cadena de mando que dio la orden de enviar cientos de granaderos a agredir a las mujeres de tercera edad a ese pueblo originario omitieron hacer referencia respecto a que valiente a que la valiente defensa de Atapulco la solidaridad de los pueblos con su causa y el rechazo generalizado a la consulta llevara a la cancelación de todas las asambleas en Xochimilco mucho menos mencionaron que fue por la misma lucha de los pueblos de Milpa Alta y el bloqueo de la carretera que fue fue que tampoco se llevaron a cabo asambleas en esta demarcación en suma no se mencionó nada sobre las razones por las que estaban el día de ayer ahí dando un discurso sobre un par de documentos que tuvieron que ser modificados y sobre los cuales ya no se hizo ninguna consulta a los pueblos y barrios originarios y las que dicen haber realizado fueron ilegales sin consentimiento arbitrarias sin protocolo o no se realizaron la referencia a los pueblos solo fue un elemento decorativo para su acto público porque en los hechos violentaron todos sus derechos el fracaso y el incumplimiento del compromiso ayer mágicamente intentaron convertir el fracaso del gobierno en un logro y en un ejemplo de participación para la planeación del desarrollo con el apoyo de la academia de individuos de liderazgos morales de organizaciones urbanas que solo se representan a sí mismas un supuesto logro que se da luego de la renuncia del un supuesto logro que se da luego de la renuncia del instituto de planeación sin que exista reemplazo hasta el momento y con tres integrantes del directorio técnico del instituto es decir con un instituto incompleto sin pies ni cabeza que nunca pudo concretar una consulta como la mandata a la constitución a los pueblos y barrios originarios ayer Claudia Sheinbaum incumplió la palabra dada públicamente apenas unos días después de su fracaso el 6 de diciembre en el sentido de que habría una nueva consulta con mucha mayor participación en realidad no tardó mucho tiempo en retractarse el 29 de diciembre afirmó que ya no habrá nueva consulta y que solo se modificaría el tema del suelo rural desde esa fecha el gobierno preparó el escenario para la puesta en escena de ayer y para desplazar a los pueblos y barrios de la toma de las decisiones la eliminación de los pueblos y el avance del poder inmobiliario en primer lugar mediante la generación mediante la generación el pasado 17 de abril de una organización de carácter corporativo el llamado FAPOCE Frente Amplio de Pueblos Ejidos de la Ciudad de México de México un intento de copia de nuestro frente el frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios de la Nahuac una organización corporativa que en realidad es liderada por Columna López titular de Corena Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural luego de ello el 11 de mayo el 11 de mayo el gobierno desapareció jurídicamente a más de la mitad de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México a través del sistema de registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en esta lista aparecieron pueblos que no solicitaron ser registrados en el caso de mis pueblos y algunos que solicitaron su registro quedaron excluidos con una acción deleznable desapareciendo a los pueblos que se encuentran en las zonas más urbanizadas Iztacalco Iztapalapa Benito Cuares Azcapotzalpoco Cuyoacán Gustavo Madero con ello los desarrolladores tienen más facilidades para construir sus grandes obras en esos territorios sin preocuparse por el tema de los derechos de los pueblos y barrios y por supuesto el gobierno intenta no tener que preocuparse por estos pueblos que reclaman la ausencia de consulta en el plan y programa debido a que desde su perspectiva la consulta solo se aplica para 50 pueblos por último con el anuncio de ayer en el sentido en que se excluiría a Milpa Alta de la aplicación del programa general de ordenamiento territorial se busca desactivar y dividir un movimiento que en realidad involucra a todos los pueblos y barrios y núcleos agrarios de la Ciudad de México resultando hasta discriminatorio históricamente Milpa Alta ha servido de guía o referente en esas resistencias ha convocado ha sumado ha aglutinado a pueblos fuera de sus propios límites territoriales en procesos más amplios por ello la decisión gubernamental de buscar aislar y separar los procesos organizativos de los pueblos que se encuentran en situaciones similares sobre todo en zonas también de suelo de conservación es eminentemente funcional a los intereses del gobierno y del sector inmobiliario en su conjunto le queda un minuto por favor todo lo anterior ocurre mientras se busca modificar usos de suelo y se continúa con la construcción de grandes obras en zonas susceptibles de afectar a los pueblos y barrios el gobierno con el anuncio de ayer pretende dos cosas desplazar la discusión hacia el congreso de la ciudad y posteriormente hacia los programas de ordenamiento territorial por alcaldías con el fin de que la problemática política no incida en las mismas jefaturas de gobierno pero al hacerlo al poner por encima sus cálculos electorales ha sentado un mal precedente pese a que el derecho a la consulta existe el gobierno ha demostrado que puede decidir unilateralmente dar por concluida una consulta no consultar a todos los pueblos y barrios y aún así presumir el proceso y buscar su inmediata aprobación en el frente luchamos todos los pueblos y barrios originarios porque todos habitamos la misma cuenca 23 de mayo del 2023 frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca de la náhuac gracias muchas gracias por exponer su posicionamiento al frente de la cuenca de la náhuac ahora vamos a pasar a darles voz para el cierre un minuto a los integrantes de esta mesa por favor si empezamos de allá para acá sería Silvia bueno yo la verdad no tengo mucho más que aportar a lo que dije creo que es muy relevante que se haya podido escuchar la voz de los pueblos creo que hay que poner a disposición los documentos hay que escuchar también lo que planteó Luis Miguel en relación con las problemáticas de agua digamos que cedería mi medio minuto a Patricio para que conteste bueno igual a mí se me hace estamos en una coyuntura súper importante donde podríamos retomar cada una de las voces y a lo mejor simplificar los procesos es muy importante que están muy concentrados en las zonificaciones normativas o sea si nosotros tenemos una claridad en la zonificación normativa tanto en el suelo urbano como en el suelo de conservación es muchísimo más ágil levantar una consulta pública gracias y además pues están todos los documentos que los sustentan Jesús sí después de 40 años de lucha desde el movimiento urbano popular llamamos ahora a un encuentro porque años han pasado y el movimiento sigue fragmentado no solamente el movimiento urbano sino este llamamos desde la ciudad que la formamos pueblos originarios barrios colonias unidades habitacionales personas en situación de calle y todos los habitantes de esta ciudad entonces convocamos desde este foro para que podamos realizar un encuentro donde podamos discutir perdón las mejoras que requiere esta ciudad gracias bueno aquí la gente me ha cedido y aquí se los voy a robar al medio minuto pero ya no antes que nada en mi rol de servidor público perteneciente al instituto de planeación democrática y popular deberíamos avanzar hacia allá cambiar la P de prospectiva por popular pero bueno a ver primero agradecer a quienes coordinaron este evento a quienes participaron de aquí de allí y de todos lados es mi compromiso institucional digo por suerte tenemos un compañero que está haciendo una relatoría en el instituto y aquí vamos a tener también la grabación vamos a pasarle a las coordinadoras si así quisieran la transcripción para que se pueda documentar todo y en función de eso me comprometo desde el instituto a responderles por escrito porque creo que es mejor ahora en el tirano tiempo que tenemos no se puede establecer en el poco tiempo dos o tres cosas hoy vinimos a hablar del plan general de desarrollo el viernes hablaremos los invito a todos vamos a estar aquí del programa general de ordenamiento con respecto al primer documento que hemos hablado pues sí en primer lugar hay mucho que seguir avanzando pero yo diría que hay que tomarlo como un proceso progresivo es decir primero hay que sentar unas bases que si son flojas que si no son buenas vamos a tener por delante problema eso es obvio por eso es que el gobierno nos hemos tomado seriamente el tema de la participación de la consulta de la deliberación y de lo que siga estoy de acuerdísimo con la pedagogía del encuentro y de la escucha creo que hace a la base de cualquier diálogo social así que bienvenido sea y si en donde nos estén invitando estaremos ahí con respecto a los que han manifestado posiciones muy puntuales sean sobre el territorio sobre una temática ¿sí? siempre y cuando tengan que ver con los documentos encontrarán en el instituto que es su instituto ¿sí? o sea yo sé que es difícil venirles a hablar del gobierno de que es su instituto pero tenemos que en parte hacer un ejercicio de de maduración todos que el instituto o sea está siempre abierto ¿sí? y yo creo que se ha demostrado ¿sí? si yo aquí terminando alguien quiere que nos juntemos en algún lugar donde ustedes propongan o si quieren venir al instituto ¿sí? o sea hemos trabajado así y seguiremos trabajando así así estaremos por eso exactamente los volvemos a invitar o que ustedes nos inviten a donde haga falta ¿para qué? para poder traducir estos planteamientos y que se aterricen en el documento ¿sí? porque yo escucho a los compañeros también le doy me gusta y los escucho siempre en Facebook ¿no? digamos pero es difícil traducir un planteamiento ¿sí? o sea no se puede hacer desde aquí porque si no caemos en la trampa de que un par de servidores públicos toman la autoridad de traducir lo que la gente dice o sea no podemos tomar ese ese ejercicio ¿sí? entonces si vamos aterrizando poco a poco en un sentido progresivo este es el primer documento de muchos los demás tendrán que ser cada vez mejores y cada vez más ¿cómo se llama? con mayor incidencia tanto en la escala territorial hacia abajo ¿sí? como en el tema de los planteamientos o sea esto es permanente ¿sí? esto recién empieza en ese sentido digamos ayúdenos a traducir juntos las demandas que puedan aterrizarse en un documento los planteamientos políticos que han expresado pues pues uno los escucha ¿sí? pero va a ser muy difícil volver un documento de una ciudad con planteamientos tan puntuales pero siempre se puede encontrar forma ¿no? y por último pues sí digo yo hubiese puesto la bandera acá pero bueno es una opinión para estar más cómodos y en segundo sí nos ponemos de acuerdo ahora nos ponemos de acuerdo como siempre si usted ha ido y bueno por último celebro que en la casa de estudio más importante de México hayamos hecho un ejercicio de lo que es la ciudad la ciudad de las libertades muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno no me queda más que agradecer este espacio de encuentro de la diversidad de la pluralidad de perspectivas y me parece que bueno además de que hubo intervenciones muy importantes que nos dan cuenta de cómo se viven los procesos territoriales también yo veo muchas coincidencias en las luchas en los objetivos y bueno yo lo que quiero decir ya para cerrar es que me parece que bueno esto no termina es decir es el inicio de un proceso que puede ser que puede llevarnos a un derrotero distinto lo que sigue es exigir que las instituciones se abran que el parlamento sea abierto que el congreso se abra que genere espacios de deliberación y de participación para que efectivamente podamos avanzar hacia una planeación mucho más democrática y acorde con esta pluralidad y diversidad de perspectivas y miradas muchas gracias si agradezco mucho esta oportunidad de compartir ideas y de estar palpando los consensos que están entre la población y varios de los cuales todavía no están expresados expresados en los documentos siento yo percibo cuatro ejes que que van a faltar consolidar y lo que siento más que todo creo que mencionó Jesús tanto en el documento como más bien desde comunidades y ciudadanía tenemos que estar articulándonos en torno a lo que se va a requerir para la ciudad porque van a venir y irse distintos funcionarios los intereses van a estar ahí de manera constante y no podemos estar fragmentados en el territorio a ver que nos va a tocar como resultado de eso sino por eso la idea de la contraloría del agua la idea de tener una conformación múltiple diverso representativo incluyente que esté allí llevando a cabo si hay un plan a 20 años que diga eso es a donde vamos y llega quien llegue y tenemos rienda corta para asegurar que estén ejecutando lo que sabemos que necesitamos entonces los temas que estoy viendo pueblos originarios y cómo se va a estar respetando las formas de gobierno de los pueblos y su derecho a controlar su territorio la cuestión de suelos de conservación que Luis Miguel como dio muchos elementos de lo que se está perdiendo a punto de perder que hay que rescatar y fortalecer y defender y en particular también en trabajos ahorita con el RAN en la ciudad suelos de conservación ellos han logrado no permitir la parcialización bajo la idea de que suelo de conservación es área natural protegida pero se tiene que ellos mismos dicen tiene que haber decretos como áreas naturales protegidas para ya cerrar no permitir que el RAN permita el parcelamiento de los núcleos agrarios por supuesto agua ya lo mencioné y este y Silvia nos dio una agenda para las cuestiones faltantes rescatables y fortalecido que hay que fortalecer y el camino a andar entonces ojalá en este periodo tengo entendido que ya va a ir al Congreso y tenemos que estar asegurando que el Congreso abra los espacios podemos esta es una oportunidad para madurarnos para no estar allí siempre reaccionando sino este pasando como una la ciudadanía y los las comunidades maduras como actores que ya podemos estar allí con una expresión fuerte que vaya guiando la política de la ciudad desde comunidades y ciudadanía bueno yo me congratulo de escucharlos a todos de manera muy participativa y yo concluiría con que la ciudad es de todo la construimos todos los que la habitamos que el futuro de la ciudad no se predice por un plan sino que se construye día a día por todos y cada uno de nosotros y se construye a partir de una realidad concreta y esa realidad no está fragmentada creo que las políticas que se plantean todavía tienen esta visión fragmentaria está la política de vivienda la política de suelo la política de agua y si bien son la reivindicación no solo es la reivindicación de los derechos sino de traducirlos en hechos concretos me parece que deberíamos de tener una integración porque en la realidad nosotros no vivimos por pedazos no vivimos por líneas vivimos de manera integral y desde los derechos me parece que los derechos son interrelacionados sin embargo hay derechos que podríamos llamar llave que si no se cumplen ellos no se cumplen los demás derechos uno de ellos es el agua el otro el suelo y para mí el otro es el derecho a la participación y desde esta visión creo que no me quedaría más que decir que la protesta tiene que venir con una propuesta porque si no no vamos a poder avanzar en un futuro que nos lleve a un cambio muchas gracias pues es claro es un privilegio poder cerrar este primer foro porque ha quedado explícito tanto por parte de las organizaciones de los colegas de nosotras como organizadoras en nuestra casa de estudios el poder establecer un vínculo que inicia y bueno participamos para poder incidir en la realidad para resistir oponernos defender derechos pero también para cambiar la realidad para vivir mejor y creo que aquí quedó expresado el compromiso de quienes estamos aquí y eso sí marca un precedente quisiera invitarlos al viernes a las 10 de la mañana de 10 en el mismo horario de 10 a 1 y media para que por favor asistan y le demos continuidad a este espacio que se está reiniciando en nuestra universidad muchas gracias la reunión del viernes va a ser en el CEICH que es en el circuito interior en el centro de estudios de investigación a ver le paso en la torre dos de humanidades cuarto piso de estudios y le damos el el que es